Dragon Ball el ascenso de Raditz 76, 100 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón Muchas gracias 76 Todos pensaron que Satanás había perdido el juego Pero no sabían cuando Satanás apareció junto al personal Y directamente agarró el micrófono que tenía en la mano y dijo en voz alta ¿Cómo puedo, Satanás, perder el juego tan fácilmente? Accidentalmente le di mi pie al terco Y ahora el señor Satanás ha resucitado con sangre Ja 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 Al escuchar la absurda razón de Satanás Es increíble que la mayoría de la gente en el mundo realmente lo crea Todos gritaron su nombre Satanás Satanás Frente a la pantalla Satan 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 Se sintió secretamente aliviado al ver que había dado la vuelta a la escena en ese momento Cuando el personal a su lado de repente dijo En ese caso, entonces continúa luchando contra Shalu por parte de nuestro señor Satanás Al escuchar esto, el corazón de Satanás se hundió nuevamente Solo en presencia se puede sentir la opresión mortal de Shalu Como dejar a una persona en el vacío, sin poder respirar en absoluto Realmente no quiere enfrentar a Shalu por segunda vez Ante la cálida invitación de todos Incluso si Satanás ya no está dispuesto Por su cara tiene que caminar de regreso al ring En el momento en que Clint vio a Satanás entrar al ring nuevamente Su corazón dio una gran ola Incluso si se rascó la cabeza con ambas manos No podía entenderlo Esta persona en realidad se atreve a desafiar a Shalu por segunda vez ¿No tiene realmente miedo a la muerte? Amigos de la audiencia Nuestro superhéroe tuvo un pequeño accidente debido a un pequeño accidente antes Pero esto no detuvo su determinación de salvar la tierra Y ahora una vez caminó hacia el ring con esperanza sobre sus hombros El maravilloso discurso del personal de la estación de televisión Mostró directamente el impulso de Satanás al máximo Mirando miró a Satanás con adoración en sus ojos Y dijo emocionado por el micrófono En ese momento, las piernas de Satanás en el ring no podían dejar de temblar El sudor frío brotaba de todo su cuerpo y las comisuras de su boca seguían diciendo ¿Qué puedo hacer? Realmente moriré si sigo así En ese momento, una voz de repente sonó en el cielo Satanás se sintió aliviado y todos miraron hacia arriba al mismo tiempo Por favor, espere maestro Este tipo no necesita ser su propias manos Solo granos algunas No sé cuándo un helicóptero rosa apareció de repente en el cielo Y con el sonido de un sonido Tres personas saltaron al ring y rodearon a Shalu Uno de estos tres es un apuesto hombre rubio Pero lleno de conmoción Lo que hace que la gente parezca extraña y repugnante El otro es un hombre gordo y fuerte Y la otra es una hermosa chica que piensa que su cuerpo está caliente Que son los dos discípulos más fuertes y agentes superiores de Satanás Tú eres Shalu Realmente pareces un monstruo Solo que aún quieres desafiar a nuestro maestro Aunque se ve un poco extraño Pero esta cara sigue siendo bastante hermosa Quiero tocarla HMPH Solo este monstruo feo también se llama guapo Incluso uno de mis dedos del pie no es comparable Vi a tres personas rodeando a Shalu y de vez en cuando también comentaban sobre él Y sus bocas se llenaban de desdén y burla Lo que es aún más odioso es que esta mujer realmente se atreve a actuar contra Shalu Incluso si el temperamento de Shalu es bueno No importa cuán grande sea el que es No puede soportarlo en este momento De repente, todo el anillo con Shalu como centro exuda un aura maligna y poderosa Con ráfagas de viento y insoplando Por lo que todos se sienten espeluznantes al mismo tiempo Incluso Clint y Angin Fan y los demás se sienten estremecidos Llenos de miedo Sin mencionar al trío más cercano que no sabe si están vivos o muertos Detén a Shalu No permitas que lastimes a inocentes De repente, Sanu con grito Pero esto no detuvo la acción de Shalu El anillo con Shalu emitió un aura aguda que barrió al trío que no sabía si estaba vivo o muerto En un instante la carne y los huesos de las tres personas se separaron La sangre se derramó por todo el rim y murieron miserablemente Clinton, que vio esta escena, sintió que se le entumecía el cuero cabelludo E inconscientemente dio varios pasos hacia atrás Abominable, bastardo Sanu con debajo del rim apretó los puños en ese momento Y sus tendones verdes estallaron Viendo a personas inocentes morir trágicamente frente a ellos enojados Por un tiempo, todos estuvieron enojados Por supuesto, excepto Raditz Quien acaba de filmar esta sangrienta escena en el rim con la cámara en movimiento La terrible escena apareció directamente en los ojos de personas de todo el mundo La gente que miraba esta escena se había mezclado Sentimientos Todos los niños estaban asustados y lloraban Algunas personas apretaban los puños y maldecían constantemente en la boca Algunas personas caían al suelo con las piernas suaves Y aún más se asustaban directamente y se desmayaban Después de todo, esta escena es demasiado Cruel En este momento, vieron el horror de Shalu con sus propios ojos Y no tenían la determinación de ganar al principio En este momento, la esperanza de todos estaba puesta en Satanás Esta persona es la única esperanza de que puedan vivir Pero en este momento, las piernas de Satanás en el rim se asustaron y colapsaron en el suelo Y la parte inferior de sus pantalones estaba toda empapada No todos esperaban que Shalu asustara a sus superhéroes para orinar en sus pantalones Y de repente los reganó Satanás, ¿qué estás haciendo? Levántate rápidamente y derrota a Shalu Es decir, él mató a tus propios discípulos, y a tu pequeño amante Si eres un hombre, defiéndeme Satanás, date prisa y mata a Shalu por mí Punto 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 para Durante un tiempo todos le pedían a Satanás que se pusiera de pie Pero estas palabras Satanás no podía escuchar Solo sabía que había ofendido a un monstruo terrible Y los medios de esta persona son extremadamente crueles Ahora mira a los ojos de Shalu como si estuviera viendo a un demonio Satanás levantar su cabeza De repente veo a Shalu paso a paso hacia él Satanás sudado directamente arrodillado frente a Shalu Todo el cuerpo tiembla, tragó saliva, confesó Por favor, no me mates, admito la derrota Dijo Satanás mientras se inclinaba ante Shalu Él la voz era muy fuerte Se estima que temía que Shalu no pudiera escucharla Por lo que deliberadamente se tiró de la garganta y gritó Lo cual es particularmente prominente en esta atmósfera silenciosa Pero esta escena también se transmite en vivo a través de la cámara a los ojos De las personas que ahora ven televisión En su cognición, Satan es el realmente fuerte La escena normal debería ser Satan con tres golpes y dos patadas para derribar a Shalu Pero ahora es cierto que piensan que el superhéroe se está inclinando ante este monstruo Este tipo de cosas los hace incapaces de aceptar La caída del llamado muro Todos empujan La gente es así Cuando les puedes dar esperanza de vivir Te pueden dar gloria y luz suprema Pero una vez que todo esto se rompe En las personas que alguna vez te persiguieron También pueden arrastrarte al abismo sin fin en el ring Satanás se inclinó desesperadamente ante Sharu pidiendo piedad para poder sobrevivir Y esta escena también se transmitió a los ojos de las personas en el mundo Que estaban viendo esta batalla a través de una transmisión en vivo Y de repente explotó Y todas las maldiciones enojadas sonaron 1. Satanás Mentiroso Siempre lo he considerado mi ídolo Maldito Satán Simplemente no existe De repente se arrodilla ante el enemigo y le suplica misericordia Mamá, ¿qué está haciendo el señor Satán? Es un mentiroso Un bastardo Satán con la popularidad acumulada en su vida También fue destruido en este momento En este momento se ha convertido en una rata cruzando la calle Todos gritan Pero todo esto Satanás no lo sabe Ahora todavía está en el ring para salvar su pequeña vida y trabajar duro El cuerpo originalmente inmóvil de Shalu en este momento También caminó lentamente hacia Satanás Con un rastro de aura asesina en sus ojos La persona frente a él no es digna de ser asesinada por él mismo Pero se provoca repetidamente Esto es intolerable Shalu miró molesto la débil basura frente a él Sus ojos mostraban un rastro de intención asesina Cuando Shalu levantó su mano para matar a la persona frente a él Detente Gritó de repente San Wukong Usando la teletransportación para llegar al cuerpo de Shalu Detuvo a Satanás y luego se lo arrojó directamente a Clint El Satán salvado se sintió aliviado Ahora todo su cuerpo ha sido empapado de sudando Nunca soñó que Shalu, este tipo, fuera tan poderoso Afortunadamente fue salvado por la persona hace un momento Pero entonces era inimaginable Satanás en este momento ya estaba asustado Eso, gracias por salvarme, pero debes protegerme Es monstruo, es realmente terrible Clint lo miró con disgusto Para ser honesto, este tipo realmente no sabe si vivir o morir No digas Shalu, incluso si lo pone frente a ti Él, no puede evitar querer llamarlo comida No le importaron sus palabras Solo dijo a la ligera Date prisa, este tipo de batalla no es para que participes Y la gente de la estación de televisión que trajiste también van juntas Cuando llegue el momento, puede que no haya alguien que pueda protegerte Cuando realmente pelee Al escuchar a Clint mencionar al personal de la estación de televisión Satanás también se dio cuenta de su comportamiento en ese momento Levantó la cabeza y miró al otro lado Todo el personal lo miró con crueldad en sus ojos Como para destrozarlo, para poder salvar su imagen Satanás todavía caminaba hacia la otra parte con la cabeza dura Ja ja ja, yo señor Satanás no tiene nada en absoluto Justo ahora solo era un retiro estratégico Además anoche comí mal del estómago así que me tiré al suelo Es realmente una coincidencia De lo contrario habría podido vencer duramente a Shalu hoy Dijo Satanás mientras fingía taparse el estómago Como si lo que acaba de decir fuera cierto Pero esta vez nadie quería creerle Justo ahora la escena donde le suplicaba misericordia a Shalu sigue viva Aunque adoran a Satanás, pero son no tontos El personal de televisión no le prestó atención a Satanás y apuntó todas las cámaras al hombre Que salvó a Satanás del teléfono móvil de Shalu Al ver que la otra parte no se cuidaba Satanás también tenía un rastro de ira en su corazón Soy el señor Satan, te atreves a ignorarme, es demasiado, lo creas o no Cállate, pequeño bastardo lindo Hemos filmado todas las escenas que acabas de hacer y las hemos puesto A los ojos de todos, realmente no esperaba que te tratáramos como a un héroe mundial En realidad hiciste tal cosa, apúrate, aléjate de nosotros, no queremos verte En este momento, el personal también escupió directamente fragante y regañó a Satanás Hablando extremadamente feo y sin dar el lado correcto Después de que Satanás escuchó, sus piernas quedaron flácidas Casi toda la persona se desplomó directamente en el suelo y dijo en su boca con un alegre Se acabó, esta vez está realmente arruinado El personal de la estación de televisión estaba cuidando a Satanás Esta vez ellos centró la atención de todos en San Wukong El presentador ordenó sus pensamientos, tomó el micrófono y dijo obedientemente Luego, otro hombre misterioso desafía a Shalu, el héroe que acaba de salvar a Satanás Y su coraje es digno de ser llamado artista marcial en comparación con Satanás Ahora que está parado en el ring, está a punto de comenzar una feroz batalla con Shalu Y los amigos de la audiencia esperemos y veremos Como dijo el presentador, Son Wukong y Shalu finalmente se conocieron Y el verdadero enfrentamiento de Shalu soy A punto de comenzar en este momento HMPH Los ojos de Shalu y San Wukong se encontraron Pero también había un rastro de desprecio en sus ojos Obviamente no sentía que San Wukong fuera su oponente Y dijo fríamente en su boca Tú finalmente hice un movimiento Estoy casi un poco impaciente por esperar Vamos Las figuras de San Wukong y Shalu desaparecieron en su lugar al mismo tiempo Ambos movían a gran velocidad al mismo tiempo En este en ese momento Solo se escuchó el sonido de la colisión corporal Bang Bang en el ring Pero el anfitrión del cuerpo que no podía ver a las dos personas Se frotó los ojos en absoluto Mirando la escena frente a él con incredulidad ¿Qué pasó? Solo para ver que su mandíbula estaba a punto de caerse del shock en ese momento Y sacó un pañuelo para secarse el sudor de la cabeza Tianjin Fan miró la competencia entre las dos personas en el ring Los globos oculares de los tres ojos también giraban rápidamente Suspiró y dijo Tan rápido que Goku es demasiado poderoso para ver sus movimientos Big también asintió en este momento No fue a la casa del tiempo espiritual para cultivarse en los días siguientes Sintió que su fuerza había mejorado mucho Pero después de ver esta escena frente a él Descubrió que estaba equivocado Y es ridículamente incorrecto La brecha entre ellos y ellos es simplemente como una nube de barro La fuerza actual de Lao San y Shalu ya es comparable Y la respiración de Wukong no tiene el más mínimo desorden La fuerza de San Wukong los ha superado con creces Por lo que ni siquiera puedo ver esta batalla Incluso el no Dieciocho la mira y siente presión Por supuesto Excepto Raditz, Trunks y San Gohan En el ring San Wukong y Shalu después de una breve confrontación También detuvieron la acción en sus manos Esta vez aparecieron en el campo de visión de las personas Las dos personas que estaban muy separadas En el ring en este momento hay una escena de destrucción Shalu torció su cuello Simplemente estiró su cuerpo y le dijo a San Wukong con satisfacción San Wukong, tú realmente tienes dos golpes En comparación contigo, esas otras personas Realmente no son nada interesantes La fuerza de este chico tuyo también es mucho más fuerte de lo que pensaba Después de escuchar las palabras de Shalu San Wukong también respondió a la ligera Después de una breve confrontación San Wukong también entendió que la fuerza de Shalu era fuerte Y el fuerte ataque hizo que no se atreviera Sea descuidado Y si no prestaba atención Temía ser enterrado en sus manos Oye, el ejercicio de calentamiento de Shalu terminó Saquemos todos nuestras fuerzas para luchar bien Los ojos de San Wukong de repente se pusieron serios Y antes de que Shalu pudiera responder Gritó, mientras la respiración del cuerpo seguía aumentando Todo el cuerpo emitió un deslumbrante luz dorada Que aura tan terrible, que poderoso se ha vuelto este tipo Wukong Clint sintió el aliento del rey mono La fuerza poderosa ha roto por completo su visión del mundo Efectivamente, el señor Goku también ha llegado a este paso Afortunadamente con la enseñanza del maestro De lo contrario me temo que será difícil hacer esto Trunks en la audiencia vio al rey mono Que estaba a punto de transformarse en Super Saiyan 2 Y no pudo evitar susurrar para sí mismo Mientras el aliento de San Wukong continuaba aumentando La tierra también temblaba incontrolablemente Debido a la poderosa fuerza La luz dorada de todo el cuerpo era más abundante Y los relámpagos estaban rodeados de vez en cuando En este momento Wukong finalmente sacó toda su fuerza Luchar Al ver la aparición de San Wukong Shalu no se quedó atrás Y luego también gritó La fuerte luz en su cuerpo se precipitó directamente hacia las nubes El impulso emitido por su cuerpo continuó extendiéndose hacia los alrededores De repente el viento arrecía Todos estaban luchando por resistir el ataque del impulso de Shalu Satanás y el bastón en el costado fueron directamente destruidos Escondiéndose silenciosamente detrás de una enorme roca de piedra No se atrevieron a emerger Mientras la fuerte luz se disipaba El cuerpo de Shalu fluía una luz púrpura Los alrededores emitieron la misma luz dorada que San Wukong Vamos, bien Los ojos de Shalu emitieron una tenue luz fría El aliento de su cuerpo continuó condensándose en su mano Una energía destructiva y aterradora se reunió de repente Y luego se lanzó en la dirección De San Wukong La energía cortó el aire como una flecha fuera del objetivo hacia San Wukong La velocidad era simplemente imposible de capturar Pero vi la figura de San Wukong balanceándose y su cuerpo permaneció en su lugar Pero la energía aterradora pareció pasar directamente A través de su cuerpo ilusorio Y hubo una explosión de boom en el suelo cientos de metros detrás de él Y de repente la montaña tembló La montaña se derrumbó y todos quedaron atónitos Al mirar la montaña fragmentada que fue bombardeada en la distancia Si este golpe golpeó a la persona Me temo que la mataría en un instante Shalu se rió con maldad y el desprecio por San Wukong en sus ojos desapareció En cambio, hubo una pizca de agradecimiento Pero más intención asesina De hecho lo esquivé Es bueno, rey mono He estado buscando oponentes como tú Si la batalla no puede ser comparable Entonces no es nada interesante Entonces, Goku se preparó para pelear Sus ojos estaban firmes Su expresión era un poco emocionada Y le dijo a Shalu Bueno, yo siento lo mismo Así que luchemos bien Al escuchar la respuesta de San Wukong Shalu dejó escapar una mueca malvada El aura maligna en su cuerpo estalló en un instante Y el suelo también silbó con un fuerte viento En este momento Shalu llegó al cuerpo de San Wukong En un momento muy van de alta velocidad Un puñetazo golpeó firmemente el pecho de San Wukong San Wukong aprovechó la situación Para agarrar directamente las manos de Shalu Y también devolvió un puñetazo a una velocidad rápida Las figuras de los dos se tambalearon rápidamente Las dos respiraciones chocaron entre sí Y luego las figuras de los dos desaparecieron Frente a todos Solo para escuchar el continuo sonido Del impacto del cuerpo van en el aire Y la escena de la destrucción del lugar Por donde pasó el sonido Y comenzó una feroz batalla Los movimientos de los dos son demasiado rápidos Incluso Tianjin, Vic y otros Son un poco incapaces de ver con claridad Y mucho menos como comentaristas de la gente común Ahora sus cámaras apuntan al ring Y apuntan al aire No es incomprensible Incluso si saben que hay gente peleando en el ring Pero no pueden probar que el comentarista en este momento no tenga nada que decir Solo pueden mirar las ondas de aire ligeramente borrosas en el aire y el rugido ensordecedor En el ring, la figura de Shalu saltó Usando el aliento explosivo para correr hacia San Wukong De repente levantó su pierna derecha Su rodilla golpeó firmemente el estómago de San Wukong El poder aterrador acumulado por sus rodillas se extendió instantáneamente sobre el cuerpo de San Wukong Wukong escupió en una gran bocanada de sangre de dolor Cayó pesadamente del cielo y las dos figuras se separaron Goku, ¿estás bien? Klein, que es un buen amigo de Goku Vio que estaba herido y sus ojos estaban llenos de preocupación y preguntó En el cielo, Sharu dejó escapar una leve mueca de desprecio y de repente se reunió una luz roja En su mano, apuntando al ring de abajo Es realmente interesante que Monkey King pelee contigo Ahora quiero cambiar las reglas Esta regla de caerse del ring incluso si pierdes no tiene sentido Cubriéndose el estómago y poniéndose de pie San Wukong vio la acción de Shalu en el cielo y gritó ¿Qué quieres hacer? Shalu inmediatamente, una luz roja cayó rápidamente hacia el suelo Al ver esto, San Wukong voló rápidamente hacia el cielo Esquivó el ataque de Shalu La energía reunida cayó al suelo Haciendo un sonido de boom, el suelo de repente humeó, arena Y el polvo estaba por todas partes Y cuando el humo se disipó, Shalu había borrado el anillo Al ver que el anillo fue destruido Las cejas de San Wukong se fruncieron y exhaló un suspiro de alivio en su corazón Porque afortunadamente no lastimó a nadie Y luego se volvió para mirar a Shalu y preguntó inexplicablemente Shalu, ¿por qué haces esto? Shalu mostró una sonrisa malvada y dijo a la ligera De esta manera, toda la tierra se ha convertido en un anillo Solo la rendición o la muerte pueden decidir La victoria o la derrota Y ahora esto es digno de la batalla entre nosotros Hagamos un buen uso de este amplio lugar Después de escuchar, San Wukong también entendió lo que Shalu quería decir Resultó que este tipo quería pelear consigo mismo hasta el final Asintió y estuvo de acuerdo Bueno, ya que ese es el caso, es como desees Al decir eso, Shalu no esperó a que San Wukong reaccionara Y tomó la iniciativa en atacar El aura alrededor de su cuerpo condensó la luz dorada y la energía aterradora El ataque fue densamente atacado hacia San Wukong como una lluvia de meteoritos Este nivel de ataque es más violento que el método de combate del príncipe de Vegeta Se puede llamar una mejora del método de combate del príncipe Pero los movimientos de San Wukong no son lentos y rápidamente esquivó el ataque de Shalu De repente, llegó al lado de Shalu Los ataques de Shalu llovieron sobre San Wukong Y Goku se movió a una velocidad muy rápida Solo para ver que de repente se puso el dedo en la frente Y solo llegó al lado de Shalu en un abrir y cerrar de ojos Los dos dispararon al mismo tiempo en el momento de acercarse Y en menos de un segundo, innumerables golpes y patadas saludaron el cuerpo del otro Y luego los dos entrelazaron sus dedos para iniciar una competencia de fuerza Con la explosión del aura de en ambos lados, se emitió una fuerte luz dorada alrededor Y la tierra también temblaba por la batalla de las dos personas Y las grietas en el suelo se extendieron en todas direcciones Cuando las fuerzas de los dos bandos chocaron con todas sus fuerzas Toda la tierra tembló, y cuando las manos de las dos personas se separaron Goku voló directamente en el aire Esta acción confundió un poco a todos y no entendieron qué Goku quería hacer ¿Por qué Goku voló en el aire? No querría usar la ola Kigong Turd le pie con todas sus fuerzas Klim vio a Goku detenido en el aire con las manos en la cintura y la energía de todo su cuerpo Condensado en un instante Probablemente no, si Goku lanza desde el aire La tierra también será destruida junto con él Tiagin Rize también estaba desconcertado No, solo Raditz vio las intenciones de San Wukong Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente Kakaroto, este tipo tiene un poco de cerebro en la batalla Sharu miró a San Wukong en el aire y no podía creerlo, como no podía destruir la tierra Pero en ese momento escuchó que la energía de San Wukong se habían reunido y seguía murmurando Tortuga tilde pastel tilde ki tilde gong Pero cuando escuchó a San Wukong decir la última palabra, de repente desapareció en el aire Cuando apareció de nuevo, ya había venido detrás de Sharu y Sharu Giró la cabeza para ver a San Wukong, pero ya era demasiado tarde Ups, como las palabras de Sharu no cayeron, la ola de Kigong de la escuela de tortugas Bajo toda la fuerza de San Wukong golpeó su cuerpo firmemente La luz de la ola de Kigong desapareció, el espeso humo que se elevaba en el suelo fue arrastrado por la brisa primaveral Y San Wukong estaba sudando y jadeando y bajó las manos, que ahora ya tiene toda su fuerza, y no hay combate adicional Poder para apoyarlo a continuar luchando, pero está contento de que en este momento Sharu haya estado tirado tranquilamente en el suelo y su cuerpo haya sido destrozado Genial, tuvo éxito, Goku y la teletransportación finalmente mataron a este monstruo Al ver que el cuerpo de Sharu estaba esparcido en el suelo por la paliza de Goku Clint y Ajin Fan también gritaron emocionados, pero cuando se giraron para mirar a Trunks y Raditz junto a ellos No había ninguna sonrisa victoriosa en sus rostros, extraño, ¿no se supone que este tipo debe morir? ¿Por qué queda tanto aliento? Goku miró al Sharu caído y se preguntó, y de repente vio que la parte inferior del cuerpo de Sharu se levantaba directamente del suelo y el lugar roto en su cuerpo Exudaba un líquido repugnante y rápidamente volvió a su apariencia original Este movimiento es realmente bueno, pero no me sirve de nada Casi has agotado tu fuerza física en ese movimiento hace un momento, pero luego lo realicé Después de la resurrección, Sharu miró hacia el cielo y sonrió Esta batalla con San Wukong lo hizo feliz, justo cuando estaba a punto de mostrar su fuerza, solo escuchó él Admito la derrota de San Wukong que... Todos, incluido Sharu, se sorprendieron cuando escucharon esta frase, que en realidad vino de la boca de San Wukong Lo que les hizo no atreverse a creerlo Admito la derrota en este combate Sharu, pero esto no significa que toda la humanidad haya admitido la derrota Encontraré a alguien que pelee contigo otra vez dijo Goku ignoró las preguntas de todos y fue directo al lado de Gohan, y dijo gentilmente Gohan, puedes ver la batalla entre papá y Sharu hace un momento Al ver que Gohan asintió, Goku tocó la cabeza de Son Gohan y volvió a hablar Entonces, te toca a ti pelear con Sharu pero, papá, no soy su oponente Gohan bajó Su cabeza después de escuchar esto, sin atreverse a dar un paso adelante San Goku sabe que la fuerza de Gohan, y él mismo casi ha alcanzado el estado de Super Saiyan 2 Si es el estado completo de Sharu, Gohan realmente no puede pelear Pero después de pelear consigo mismo, su fuerza física y su respiración se han reducido considerablemente Mientras Gohan muestre su fuerza, es posible derrotarlo De hecho, después de la aparición de Raditz, San Wukong ya ha entendido que proteger la tierra ya no es solo su responsabilidad Y la deuda con la familia ha afectado lentamente los pensamientos de Goku, Raditz Vegeta Todos son guerreros muy fuertes, y Gohan tiene un potencial que otros no pueden imaginar Pero su carácter es demasiado cobarde, así que si se enfrenta a un enemigo poderoso en el futuro Él y Raditz no están presentes, ¿quién protegerá la tierra y quién protegerá a Kiki? Así que esta vez Goku planea usar la batalla para cultivar bien a Gohan Vamos, Gohan cree que definitivamente podrás derrotarlo una vez, por el bien de la tierra, por el bien de mamá Definitivamente podrás escuchar el aliento de su padre, a pesar de que Son Gohan ya no quería participar En la batalla, todavía salió y vilo a Shalu, y todos estaban un poco incrédulos cuando vio la aparición de Son Gohan Vi que era más fuerte y lo regañó directamente hacia San Gohan ¿Sabes lo que estás haciendo? Gohan todavía es un niño, incluso tú no eres un oponente Gohan, ¿cómo es posible? Lo matarás así Confía en mi bike, por favor cree también en Gohan, él tiene tal habilidad Mirando la mirada sería de San Wukong, no quiero decir nada, aunque quiero matar a San Wukong, pero no puedo evitarlo Solo puedes mirar esta batalla con total atención, siempre y cuando si descubres que no es adecuado para ti, inmediatamente atacarás y no podrás ir con Gohan y sufrir el más mínimo daño Entonces, Gohan le quitó el abrigo a Vic y caminó frente a Shalu, viendo que era un chico rubio el que venía a desafiar a Shalu, e incluso el personal de televisión no pudo soportarlo ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede un niño desafiar a alguien así? Terrible monstruo, ¿no hay otros guerreros en nuestro planeta? Por un tiempo, el mundo entero vio que el chico rubio tuvo el coraje de salir y desafiar a Shalu, les dio aún más vergüenza bajar la cabeza y hablar de ello, Bunfisan Estaba viendo la televisión en casa Kiki vio la apariencia de Gohan, directamente emocionado de abrazar la televisión, si no fuera por el rey demonio toro que lo sostenía, me temo que Kiki podría entrar directamente en el San Goku ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo pueden dejarlo? Gohan se enfrenta a este terrible monstruo, si Gohan tiene tres largos y dos cortos, ¿cómo puedo vivir? Al decir eso, los ojos de Kiki mostraban lágrimas de desesperación, si Gohan tuviera algún error, ella también se iría con ella Desde que se casó con Goku, Goku siempre ha practicado y luchó todos los días, sin importarle que se pueda decir que la familia es un marido muy fallido, y se puede decir que Gohan es su única esperanza Al ver esto, el rey demonio toro que estaba a un lado se acercó apresuradamente para consolar a su hija, y no pude evitar sentir resentimiento hacia San Wukong en mi corazón ¿Cómo puedo dejar que el pequeño Gohan se enfrente solo a este terrible monstruo? ¿Y si hay algo anda mal? Después de todo, Gohan todavía es solo un niño En el campo de batalla, Charu vio a Son Gohan caminando hacia él y le hizo preguntas en un desolado campo de batalla Charu miró a San Gohan frente a él, sus ojos estaban llenos de desdén y su rostro estaba un poco enojado ¿Qué quiere decir San Wukong? Es despreciarse a sí mismo por dejar aparecer un niño Tú llama a San Gohan el hijo de San Wukong Tiene razón, date prisa y sal de aquí, no estoy interesado en matarte, deja que suba Raditz San Gohan Miró al monstruo verde frente a él, recordando que había matado a tantos humanos inocentes, mirándolo con una expresión fría, dijeron fríamente Papá dijo Déjame derrotarte, sufre la muerte, Charu, dijo Todo el cuerpo de San Gohan emitió una luz dorada, rodeado por este rayo, y la misma apariencia de San Wukong apareció enfrente a los ojos de todos Vic pareció sorprendido y dijo ¿Es este Gohan? No Esperaba que se volviera tan poderoso Sí, sí, su aliento no es más débil que el de Goku, tal vez realmente pueda derrotar a Charu Al ver la fuerza de Gohan en realidad era tan fuerte que Klim también tenía una sonrisa en su rostro Tocó su hermosa cabeza calva, se escogió sus cejas únicas y dijo con entusiasmo No esperaba que el hermano Gohan también alcanzara Super Saiyan 2, es realmente poderoso Charu vio que la fuerza de San Gohan era en realidad tan fuerte Primero su expresión fue de sorpresa, luego se calmó y dijo sin importarle San Gohan, tu fuerza es realmente buena, pero no creas ingenuamente que puedes ganarme así Incluso tu padre es mi subordinado derrotado San Gohan dudó un poco en su corazón después de escuchar las palabras de Charu Pero cuando escuchó a San Wukong gritarle vamos, todavía adoptó una postura de lucha Oh, vamos, de verdad, entonces de nada, dijo Charu volvió directamente frente a Son Gohan, apuntando a su punto clave y golpeando rápidamente Pero lo que Charu no esperaba era que Son Gohan lo esquivara, no puede evitar decir en secreto Realmente un pequeño fantasma ágil A medida que los ataques de Charu se volvieron cada vez más feroces Gohan, que solo sabía defender pero no contraatacar, también se sintió cada vez más difícil Y Charu también descubrió este punto de San Gohan, en el proceso de pelear hace un momento La otra parte obviamente tuvo muchas oportunidades para contraatacar Pero solo supo esquivar a Charu, quien entendió esto, una sonrisa malvada apareció en la comisura de su boca Y luego aceleró los movimientos en su mano El ataque cada vez más feroz hizo que Gohan su corazón retrocedió Y en su mente subconsciente pronto su padre vendría a rescatarlo No es bueno Con el descuido de San Gohan, Charu también lo encontró en este momento y lo agarró directamente del cuello Aprovechando la oportunidad, Charu apuntó directamente al punto clave de San Gohan Y Charu levantó el San Gohan en su mano Y la bala de energía que reunió a luz dorada en su mano derecha apuntó al cuerpo de Gohan Mirando a San Gohan mirando a su cruel ojos Charu se burló San Gohan, vas a morir, no me odies Si quieres odiar, odia a tu imprudente padre Después de hablar, la energía en su mano golpeó directamente el cuerpo de San Gohan Solo para verlo volar A decenas de metros de distancia con un fuerte grito Y todo su cuerpo cayó al suelo lleno de cicatrices Gohan vio que Gohan estaba en peligro Big gritó nerviosamente y quiso golpear Pero San Goculo jaló a su lado Bicicleta, tienes que creerle a Gohan Él tiene la fuerza para derrotar a Charu Charu en el campo de batalla miró a todos y se sorprendió un poco en su corazón De como nadie había venido a salvar a San Gohan Y luego miró al niño frente a él Él, que fue abandonado por todos Y su corazón era inevitablemente un poco lamentable Vio a Charu caminar lentamente frente a San Gohan Levantó sus dos nobles manos verdes Agarró ferozmente el cabello de San Gohan Golpeó fuertemente su rostro contra el suelo Y dejó soltó una risa malvada San Gohan, mira tu lamentable apariencia Casi te matan, pero tu padre y tu compañero No tienen a nadie que te salve Para ellos, eres solo un desperdicio prescindible Al escuchar las palabras de Charu Los ojos de San Gohan se mostraron inocentes Lágrimas, su rostro estaba apretado contra el suelo Y gritó débilmente Papá, papá Al ver esta escena, incluso el personal de televisión y Satanás No pudieron soportarlo Solo para ver a Satanás gritando fuerte hacia San Gohan Oye, él es tu niño, ¿no ves que está a punto de ser asesinado? No te apresures a salvarlo Sin embargo, Satanás vio la indiferencia de San Gohan Y maldijo indignado Maldita sea, aunque eres mi salvavidas Pero hay un padre como tú en el mundo Realmente no puedo soportarlo Yo, el señor Satan, salvaré a este niño incluso si muere Dijo, Satan tocó el cinturón dorado en su cintura Y fortaleció su coraje, su grande frío Caminó a diez metros de Charu y maldijo enojado Charu, rápidamente sueltas a ese niño Si te atreves a lastimarlo, mi señor Satanás No te dejará ir Después de hablar, Satanás rápidamente corrió detrás de una gran roca Tendido en el suelo con la cabeza entre las manos Y continuó diciendo en voz alta Lo que dije es verdad, no te dejaré ir Sin embargo, Charu no prestó atención al comportamiento grosero de Satanás Y pisó con más crueldad a San Gohan Sus ojos todavía provocaban en dirección a San Gohan de vez en cuando Y Vic vio a Gohan siendo torturado miserablemente en ese momento Apretó los puños con fuerza Su rostro estaba directamente verde de ira Y lo regañó enojado San Wukong San Wukong, toda esta es tu responsabilidad Te he aconsejado durante mucho tiempo que no dejes aparecer a Gohan Ya ves en qué lo torturan ahora No te apresures a salvarlo Al ver la apariencia todavía indiferente de San Wukong Y luego miró a Gohan Vic estaba enojado Directamente perdió la cabeza Si San Wukong tiene tres largos y dos cortos Definitivamente no te dejaré ir ¿No quieres proteger la tierra? Entonces los mataré a todos Los terrícolas serán enterrados para Gohan San Wukong Vio la apariencia miserable de su hijo Como miles de cuchillos clavados en su corazón El dolor era inimaginable Pero aún así apretó los dientes y sacudió la cabeza Le creo, Vic te ruego que también creas Gohan esta vez Puede hacerlo Definitivamente derrotará a Charu San Wukong Rápidamente me soltaste, pase lo que pase Debo ir a salvar a Gohan hoy Pero San Wukong todavía agarró mortalmente las manos de Vic Bajó la cabeza y sus ojos húmedos No quería que todos vieran Espera un minuto, espera Un poco más de tiempo En el momento de enfrentar la vida y la muerte Creo que definitivamente puede estimular el sentido de batalla en el corazón de Gohan La fuerza de Gohan no es más débil que la mía En ese momento Gohan definitivamente podrá derrotar a Charu Y Don no olvides que todavía tenemos batallas No importa cuántas heridas puedan ser tratadas En el campo de batalla Los dolorosos gritos de Son Gohan llegaron a los oídos de Vic Palabra por palabra Todo su cuerpo era tan incómodo como si lo cortaran pieza a pieza con un cuchillo No pudo soportarlo Una vez más regañó enojado a Son Goku Son Goku, eres un bastardo moralista ¿Crees que a Gohan le gusta pelear tanto como a ti? Sé que quieres estimular la lucha de Gohan Espíritu, pero Gohan sabe que te has comunicado con él ¿Lo has conocido? Es un niño amable No le gusta pelear y no le gusta pelear Ama la paz y su deseo de ser un erudito ha sido arraigado en su mente No olvides que Gohan todavía es solo un niño ¿Sabes lo que está pensando ahora? No está pensando en cómo usar su poder para derrotar a Shalim Está pensando en por qué su padre ve eso Está a punto de morir pero no ha venido a salvarlo Tú, San Wukong no es digno de ser padre en absoluto El enojado regaño de Vic también disipó por completo mis pensamientos Lo descubrí por completo Solté las manos que estaban sosteniendo a Vic con fuerza en mis manos Y dije con culpabilidad Vic, lo que dijiste es correcto No traté de entender a Gohan en absoluto Le impuse mis ideas, no soy un padre competente Goku solo tiene un pensamiento ahora, es decir Rescatar a su hijo de las manos de Shalou Entonces Goku rápidamente le gritó a Clint Clint, dame rápido frijoles de hadas Justo cuando Vic y San Wukong estaban a punto de hacer un movimiento Solo sintieron que un impulso feroz De repente emanó, y el aura poderosa sorprendió a todos los presentes Excepto a Raditz, incluso Sharu detuvo el movimiento en su mano Sharu, detenme, nunca permitiré que ningún compañero muera frente a mí Con un sonido impactante resonando en el cielo Pero al ver a Trunks en este momento con ojos aterradores como de bestia La apariencia espantosa es aterradora Y lo que es aún más sorprendente para todos es que Trunks en este momento también se ha convertido en el estado de Super Saiyan 2 Pero su fuerza está lejos De ser comparable a San Wukong y San Gohan Y ahora ha alcanzado la cima real de Super 2 Trunks vio la aterradora apariencia de Son Gohan Haciéndolo no puede evitar recordar el mundo futuro Donde él y Son Gohan fueron destruidos por humanos artificiales Y los únicos luchadores que podían luchar eran Son Gohan y Trunks Y se puede decir que todas las habilidades de Trunks provienen de Son Gohan El hermano mayor que creció con él y le enseñó artes marciales Y siempre lo ha protegido a él y a su madre Está a punto de ser asesinado por Sharu Lo cual es algo que no puede soportar en absoluto Recuerda que ese día estaba lloviendo ligeramente Para poder encontrar comida para todos Son Gohan y Trunks se arriesgaron a ser descubierto por humanos artificiales Y apareció afuera Para poder mantenerse con vida Gohan se salvó con su propia vida Y en ese momento Trunks también se convirtió por completo en un Super Saiyan Nunca permitiré que el hermano Gohan muera por segunda vez Frente a él Sharu, Tudramebe muere Los furiosos Trunks corrieron directamente hacia Shalu Quien estaba abusando de Son Gohan Y al mismo tiempo Shalu también notó que la patada de Trunks Pateó a Son Gohan debajo de él El aire, solo para enfrentar a Trunks de todo corazón Y el impulso que estalló hizo que Sharu no se atreviera a ser descuidado Gohan, quien pateó la mosca Fue arrojado directamente decenas de metros Y cayó cerca de Satanás que se escondía detrás de las piedras Y se sostenía la cabeza Cuando vio que el chico que volaba frente a él Era el que acababa de pelear con Shalu Directamente enderezó su cintura y se rió Shalu, mi Satán también te asusta Sabes que debes dejar ir a este niño, entonces te perdonaré esta vez Incluso si no hay audiencia alrededor, el apestoso problema de Satán todavía no lo hace Luego caminó lentamente hacia el Gohan con cicatrices Miró al pobre niño lleno de bondad paternal y le preguntó con preocupación Niño, los escuché decir que te llaman almuerzo Es realmente un nombre extraño, ¿estás bien? Descansa Te aseguro que te protegeré por el señor Satán, que Sharu no se atreve a tratarte San Gohan escuchó que tenía a alguien hablando con él Y también abrió los ojos con dificultad Y miró a la persona frente a él En realidad era Mr. Satán quien era conocido como el campeón mundial Sin embargo, a diferencia de los demás, Gohan tenía una buena impresión de él Solo porque se atrevió a arriesgar su vida para interceder por sí mismo cuando Sharu casi lo mata Este coraje también hizo que Gohan cambiara por completo su concepto anterior de la persona frente a él Gohan tenía una sonrisa dolorosa en su rostro en ese momento Y dijo Gracias por su preocupación señor Satán, estoy bien, mi padre vendrá a salvarme en un momento HMPH Satán escuchó a San Gohan mencionar Su el padre irresponsable no pudo evitar resoplar con frialdad ¿Dónde en el mundo hay padres tan despiadados? Y como padre, si su hija pierde la vida, no dejará que sufra un poco de daño Aunque el hombre le salvó la vida, esto no afectó al extremo su impresión de San Gohan Y directamente dijo indignado No vuelvas a mencionar a tu irresponsable padre Si mi hija resulta herida y lucho duro la salvaré Él no es digno de ser tu padre en absoluto Al escuchar que Satán tenía tan mala impresión de su padre San Gohan no pudo evitar reírse dos veces hace un momento Mi padre puede tener alguna razón especial Es una muy buena persona A Satanás no le impresionan las palabras de San Gohan Pero simplemente piensa que este niño es realmente bueno Su padre es muy amable con él Mirando a San Gohan, cuanto más lo mira, más bien se siente Desearía que fuera suyo Propio hijo Hablando de almuerzo, ¿eres realmente un niño valiente? ¿En realidad te atreves a enfrentar al monstruo de Shalom? Tengo una hija que es tan valiente como tú Si no detengo esto hoy, me temo que él lo hará Ven y haz dos movimientos con este sharp Veo que todos ustedes tienen aproximadamente la misma edad Puedo presentarlos para que se conozcan cuando tenga tiempo Deben ser muy conversadores Escuchar las tres palabras de Satanás y las dos palabras a punto de presentar su hija para sí mismo San Gohan no pudo evitar reírse torpemente Arqueó la nariz y dijo Entonces no necesito al señor Satán Bueno, es una lástima Justo cuando Satán se arrepintió Big Sango Kuiklin tres personas Voló y caminó frente a San Gohan Al ver a San Gohan gravemente herido Wukong también estaba angustiado No dudó en enviar directamente los frijoles a su boca Con la masticación de San Gohan Una corriente cálida fluyó a cada rincón del cuerpo Solo en un abrir y cerrar de ojos San Gohan se recuperó Como antes Gohan, estás bien, lo siento Esta vez todo es culpa mía Goku vio a Gohan recuperarse como antes Y se disculpó con Gohan culpándose a sí mismo ¿Cómo debería explicarle a Kiki si realmente le pasó algo? Por otro lado Trunks en este momento ya había presionado a Shalu contra el suelo y lo había frotado Y Shalu nunca esperó que la brecha de fuerza entre las dos personas fuera tan grande Vi a Trunks agarrar el hermoso y lascivo rostro de Shalu y trazar un largo arco en el suelo A pesar de que la respiración de Trunks había superado por completo a Shalu La batalla entre las dos personas se había convertido en un pellizco unilateral Y este nivel de poder llamó la atención de todos Permanecer en el cuerpo de Trunks y se mostró reacio a irse Maldita sea, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo pudo Trunks volverse tan poderoso? De repente Shalu, quien yacía en el suelo como un perro muerto Se levantó con dificultad Su cuerpo estaba cubierto de cuerpos pegajosos Su pecho y las esquinas de su boca sangraba sin parar Parecía avergonzado Sus ojos estaban llenos de resentimiento e incredulidad Nunca puso a Trunks en sus ojos Siempre pensó que sus oponentes eran solo Shalu con Irraditz Trunks vio que Shalu realmente se puso de pie Y se miró a sí mismo con ojos tan hostiles Acercándose a Shalu paso a paso Con los puños apretados con fuerza Ahora solo tiene un pensamiento en su mente Es decir, golpe a golpe frente a este monstruo para mata a Shalu Mirando atentamente al ahora imponente Trunks Ahora se ha permitido tener la idea de retirarse Shalu no puede evitar querer retirarse Pero vio la figura de Trunks desaparecer en su lugar No es bueno Shalu solo sintió que todo su cuerpo irradiaba frialdad Y dijo en secreto La fuerza de Trunks es mucho más fuerte que la suya Su velocidad no es en absoluto lo que puede capturar Shalu miró a su alrededor presa del pánico Y preparó todo su cuerpo para defenderse de Trunks arriba De repente una voz sonó en los oídos de Shalu Shalu no no tengo tiempo para preocuparme por la fuente altes sonido Instintivamente miró hacia arriba Como dijo el hombre Trunks, como un fantasma, no sabía cuando había aparecido en el aire Y todo el cuerpo emitió esa luz dorada El poder aterrador envolvió la tierra Y Trunks en el cielo era como un dios de la guerra Que solo se respetaba a sí mismo Y con Trunks soltó un estallido Cayó del cielo con un rayo Y con un poder devastador a través de las capas de barreras de aire Shalu miró el miedo en Trunks que cayó del cielo y mostró completamente su miedo En ese momento ya no se atrevió a seguir resistiendo y solo pudo huir a toda prisa El rugido de Trunks resonó en el cielo Y todos estaban mirando su fuerza en este momento Boom El cuerpo de Trunks reunió el poder aterrador que sentía como si el cielo estuviera a punto de colapsar La velocidad actual de Trunks es como puede escapar Shalu Cuando esta fuerza tocó directamente a Shalu Vi su aullido de dolor Sintiendo como si me estirara fuera del nueve infiernos de dolor La cruel imagen quedó congelada en los ojos de todos Trunks extendió su mano derecha y agarró el cuerpo roto y lleno de cicatrices de Shalu Shalu gimió de dolor Sus ojos casi estaban fuera de sus ojos Una extraña sangre verde llenó sus globos oculares Su boca estaba abierta y un flujo constante de repugnante líquido verde brotó De su garganta, y el rostro originalmente hermoso ahora estaba distorsionado Y ahora sus rasgos faciales estaban casi apiñados, extremadamente feos Con un golpe, la cabeza de Shalu estalló como una sandía La pulpa del cerebro y la sangre brotaron por todas partes El cuerpo de Shalu también fue destrozado por el enojado Trunks El aire olía asqueroso y todos los que miraban sintieron entumecimiento en el cuero cabelludo El furioso Trunks también calmó su mente en este momento Cerró los ojos en silencio, hubo un toque inexplicable en su corazón, la sangre en sus manos no se había secado Y de repente sus manos se abrieron y su cabeza estaba ligeramente levantada hacia arriba Como si entrara en un estado especial El rico olor a sangre en el aire era muy acre, y con el viento que soplaba Se disipó gradualmente en el aire, un rayo de sol brilló en la tierra Como si la oscuridad volviera a revivir, y el hombre que derrotó a Shalu todavía estaba Allí estaba en silencio con los ojos cerrados, su espalda aparecía ante los ojos de la gente tan deslumbrante Y su cabello dorado se convirtió en su símbolo más brillante Oye, Trunks Shalu está muerto, ¿qué haces ahí? Vámonos a casa Mirar al inmóvil Trunks Klin se sintió un poco extraño, por lo que gritó Aún no ha terminado, no lo molestes, el verdadero espectáculo comenzará En ese momento, Raditz de repente dijo algo que todos no sabían, y todos lo miraron con ojos dudosos Sin embargo, Raditz no respondió a todos y se quedó mirando El chip enterrado en el cuerpo de Shalu, siguiendo la mirada de Raditz, todos también miraron Y de repente, apareció un aura maligna y familiar, y todos entendieron en un instante ¿Qué está pasando? Shalu en realidad no está muerto y su aura se ha vuelto aún más fuerte que antes San Wukong miró fijamente el cadáver de Shalu, miró a Raditz y preguntó Con algunas dudas ¿Dónde Vic de repente señaló el chip negro debajo del fragmento de Shalu? Solo para verlo constantemente rociando moco verde alrededor El retorcimiento del líquido convergió gradualmente en carne y sangre Porque esta escena frente a Vic es la más clara como es posible ¿Es todo así? ¿Cómo es posible que este monstruo no muera? El número 18 no pudo evitar fruncir el ceño en este momento Había visto el horror de Shalu, pero hoy subirtió por completo su cognición Nunca pensó que podría sobrevivir así Y cuando sintió miedo el día 18, de repente un par de manos grandes y suaves la sujetaron nerviosa Hasta hacerle sudar, y una inexplicable sensación de seguridad surgió en su corazón Miró al hombre a su lado, con una cálida sonrisa en su rostro Como si mientras estuviera a su lado, siempre pudiera ver la luz en la oscuridad En ese momento, Vic de repente gritó en voz alta Todos apúrense y atacúenlo juntos, no deben dejar que resucite nuevamente Al observar el rápido crecimiento del cuerpo remanente de Shalu, Vic cambió mucho su rostro Su rostro se volvió cada vez más verde y secretamente gritó en su corazón que no era bueno No debes permitir que Shalu resucite nuevamente, de lo contrario no lo haré No sé en qué clase de monstruo terrible se convertirá Destello mágico, dijo Vic ya no dudó en usar directamente sus propios trucos únicos Y la energía condensada en su mano emitió una deslumbrante luz dorada hacia el creciente Shalu Al ver esto, todos también salieron disparados uno tras otro, ejerciendo toda su fuerza Y de repente todo tipo de diferentes rayos de luz resonaron, todos fueron lanzados a la posición de Shalu Pero lo que no esperaban era que en el momento en que su ataque tocara a Shalu Fueran en realidad bloqueado por una barrera amarilla, no importa cuánta energía usaran, no podían romperla Maldita sea, Shalu, este tipo se ha vuelto tan fuerte, no hemos crecido, no tenemos nada que ver con él Vic apretó los puños y dijo de mala gana, y al mismo tiempo vio que Raditz y el no 18 a su lado siempre se mostraban indiferentes, y no tenían la intención de hacer ningún movimiento en absoluto Raditz, ¿qué estás esperando, cuando Shalu sea realmente resucitado? Todos moriremos, no puedes sentir lo fuerte que sube su aliento ahora Después de escuchar las palabras de Vic, todos pensaron que de repente se despertaría y haría un movimiento Pero aún así vieron su apariencia despreocupada, solo para escuchar de repente pronunció una palabra ¿Me estás enseñando a hacer cosas? De repente todos se quedaron sin palabras y no sabían qué decir, al ver que todos estaban asustados por Shalu Raditz también planeó darles una pastilla tranquilizadora No te preocupes, no tienes que hacer nada, la resurrección de Shalu es perfecta Todos también estaban confundidos por lo que dijo Raditz, pero solo pudieron suspirar impotentes Después de todo, solo él y Trunks eran los únicos que podían derrotar a Shalu Ahora el aura liberada por Shalu tiene su pero con creces a Sanuukong y Sanuuan Espero que lo que dijiste sea verdad A medida que pasó el tiempo, el cuerpo de Shalu gradualmente volvió a su apariencia original Una risa malvada y penetrante resonó en el cielo, junto con su resurrección La Tierra parecía estar envuelta en oscuridad al mismo tiempo Vi que todo su cuerpo emitía una luz dorada deslumbrante, rodeado de relámpagos Torció su cuello, simplemente estiró su cuerpo y dijo No me lo esperaba, no puedes matarme en absoluto Y esta resurrección ya tengo el poder de no perderla con Trunks Me temo que este es el beneficio que traen las células a Iyan Shalu miró el horror en los ojos de todos frente a él, con una expresión de satisfacción en su rostro Y escaneó los alrededores, solo para ver que Trunks ahora estaba allí con los ojos cerrados Como si no se diera cuenta de sí mismo En absoluto Oye, Trunks, ¿qué estás haciendo? Estás asustado y eres estúpido por mi fuerza actual, jajaja Shalu miró burlonamente al hombre frente a él que se hizo pedazos Lo odió hasta los huesos, pero vio que no respondió a sí mismo en absoluto En ese caso, entonces puedes ir por mí Shalu estaba rodeado por un rayo, se elevó en el aire y condensó energía dorada en su mano Acercándose lentamente a Trunks Trunks, esquiva rápidamente Al ver el ataque de Shalu acercándose cada vez más a Trunks Clint rápidamente gritó para recordarle a la otra parte Pero en ese momento Trunks todavía estaba parado allí, negándose a moverse por un minuto Ups, odioso Big gritó mal en secreto, y las caras de todos también estaban lleno de preocupación Pero Raditz no estaba preocupado Y las comisuras de su boca de repente se elevaron levemente Éxito, no está mal Vi que la palma de Shalu había llegado al rostro de Trunks en ese momento Pero no hizo ningún movimiento, como si había una barrera natural para aislarlo Incapaz de entrar, y de repente Trunks agarró directamente el brazo que Shalu atacó Los ojos se abrieron lentamente, una sonrisa exitosa y confiada apareció en su rostro Y la mano silenciosamente hizo que Shalu se lastimara en este momento Y cuando Trunks estalló ruidosamente, la conciencia en su cuerpo aumentó repentinamente El cuerpo emitió una deslumbrante luz dorada que cubría un radio de cientos de metros El cabello dorado que cubría la cabeza continuó creciendo hasta cubrir la cintura Las cejas doradas desaparecieron gradualmente y el rostro le dio a la gente una sensación fría y feroz ¿Qué es? Esto no fue solo el atónito Shalu quien hizo esta pregunta Sino también los guerreros Z que miraban desde el costado Y la escena mostrada por Trunks llevó la visión del mundo de todos a una altura No está mal, Trunks, finalmente has llegado a este paso Este es Super Saiyan 3 La voz de Raditz no era fuerte pero si suficiente para que todos los presentes la escucharan Y estaba igualmente feliz de que Trunks pudiera llegar a este punto Después de todo, él estaba Su aprendiz El rostro de San Wukong quedó atónito después de escuchar esto Pero pronto se llenó de emoción y dijo con rostro emocionado ¿Super Saiyan 3? Es increíble, pensé que no podía ir más lejos ahora, hermano Deberías haber llegado a este paso Hace mucho tiempo, es realmente poderoso Trunks agarró el brazo de Shalu y el otro golpe golpeó el cuerpo del oponente directamente Bajo el gran impacto, vi que su brazo y su cuerpo se separaron en un instante Y el brazo roto salió inyectado de sangre verde en el aire Y Shalu estaba sufriendo Y toda la persona voló boca abajo y otras personas te comieron El Shalu de rostro gris soportó el fuerte dolor y estaba a punto de levantarse Cuando vio a Trunks aparecer frente a sus ojos Y antes de que pudiera reaccionar, el puño de Trunks lo golpeó nuevamente Imposible, no creo por qué Se volvió así, mi fuerza obviamente te ha superado ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Qué mierda Super Saiyan 3? Yo Shalu es el más fuerte del universo Una y otra vez los golpes de vida o muerte han hecho que el Shalu de hoy casi colapse Él originalmente pensó que después de venir a este mundo, estaría por encima de todos Pero no esperaba ¿Por qué es esto? No estoy dispuesto Con Shalu gritando, de repente sintió una punzada de náuseas en su abdomen Su estómago ante este el tiempo giró sobre el río y el mar parecía tener algo que salir Y luego escupió una gran bola de moco en su boca, y él no Diecisiete, que estaba envuelto en moco, también fue escupido en este momento Solo para ver a que el rayo alrededor de Shalu también desapareció en este momento Es el número diecisiete, él y Shalu se separaron En ese momento, el número dieciocho vio que su propio hermano se había salvado Y su rostro mostraba una emoción manifiesta Se puede decir que este es su único pariente, y la razón por la que vino Aquí debemos preocuparnos por su seguridad Ja 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 En el momento en que todos pensaron que iban a matar a Shalu Vieron que la otra parte de repente dejó escapar una risa malvada y espeluznante en ese momento En ese caso, entonces muramos juntos Después de que Shalu dijo, vio que su cuerpo se agrandaba constantemente Y toda la persona estaba colocada allí como un enorme globo aerostático Ja 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 ja, todos ustedes van a morir hoy, Trunks Incluso si su fuerza es más fuerte que la mía, ¿qué tal? Siempre y cuando en la tierra está destruida, no se puede vivir en el vacío Y yo no solo puedo resucitar, sino también tener las células de frecer Parece que al final, todavía tengo que hacer un movimiento Shalu siguió la fuente de la voz y vio salir a Raditz Y su corazón no estaba en absoluto, y dijo Es inútil, no te atrevas a atacarme en absoluto, de lo contrario explotaré de inmediato ¿Oh? ¿Lo es? Abominable Shalu observó a Raditz caminar frente a él, con una sonrisa de confianza en su rostro Es inútil, no te atreves a tocarme en absoluto, la tierra está destruida, ninguno de ustedes puede vivir Shalu, parece que tienes no has entendido bien, nunca has entendido la brecha entre nosotros La sonrisa en el rostro de Raditz se volvió cada vez más extraña, mirando el cuero cabelludo Entumecido de Shalu, no pudo evitar preguntar ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir, delante Aunque las palabras de Raditz hicieron que Shalu fuera un poco incomprensible Ya no se atrevió a ser descuidado Listo para detonar inmediatamente toda la energía en su cuerpo Pero vagamente pareció escuchar Raditz dice algo Pausa de tiempo Aunque Raditz solo ha dominado 0,2 segundos de tiempo ahora, es suficiente para lidiar con Shalu Y con el lanzamiento del libro del tiempo, este tiempo se vuelve silencioso, no hay sonido y el mundo entero Se vuelve completamente silencioso Raditz no dudó, en esta pausa de tiempo, la autoexplosión de Shalu no se puede completar en absoluto Raditz directamente una luz dorada rayada, la cabeza y el cuerpo de Shalu duermen separados Según el recuerdo original, sabía que el chip de Shalu estaba escondido en su mente Raditz se pellizcó directamente la cabeza, un chip negro cayó en sus manos Mirando esta cosa de alta tecnología frente a él, Raditz sintió un poco de curiosidad ¿Es este el núcleo de Shalu? El Dr. Jero es realmente un genio Es solo un lástima, Shalu, tienes que decir adiós al mundo Mientras el chip negro se convertía en polvo en la mano de Raditz Abrió la palma para dejarlo oír con el viento Pero vio que el trozo de jade de sangre en su cuello una vez más Emitió una luz genue Durante tanto tiempo, entendió que mientras ocurriera esta situación Fue cuando apareció su capacidad de manifestación externa Solo para ver que después de que el jade de sangre repentinamente inhaló el polvo del chip negro La luz roja desapareció E incluso Raditz no entendió lo que sucedió Por lo que solo pudo estudiarlo más tarde Con el final de la pausa, el olor espeso y acre de la sangre en el aire se extendió con el viento Y de repente todos sintieron una punzada de náuseas Pero cuando vieron a Shalu que cayó al suelo, no pudieron evitarlo Estar un poco emocionado Gana, genial, Shalu finalmente está muerto Aunque nadie sabe lo que pasó Saben que Shalu debe haber muerto a manos de Raditz Y su fuerza sigue siendo tan insondable Luego de la batalla, el algo cansado Trunks se rió Murmurando en su boca El hombre artificial finalmente está muerto Padre, no te decepcioné Está bien, ya que el asunto terminó Salgamos de aquí En este momento, Goku de repente salió y le propuso matrimonio Shalu está muerto y luego es hora de resucitar a todos Bien, todos estuvieron de acuerdo al unísono y abandonaron las ruinas juntos El anfitrión y Satanás que fueron afectados por la batalla también salieron arrastrándose en este momento Mirar la escena tranquila y desocupada frente a ellos fue un poco curioso Pero cuando vieron el cuerpo de Shalu Todos estaban emocionados, solo para verlo acariciar el polvo de su ropa Tomar el micrófono nuevamente y decir en voz alta a la cámara Gana, Shalu fue derrotado por esos guerreros dorados sin nombre La tierra está salvada Un poco incontrolable por la emoción en este momento Su voz temblaba e incluso su micrófono temblaba inconscientemente Pero las personas que estaban viendo esta batalla en ese momento Inumerables personas que anhelaban la paz Sintieron la emoción en su tono Mirando frente al televisor escucharon la voz aguda del presentador llegar a sus oídos Y por un rato cada rincón de la tierra entera emitió alegría Además de risas emocionadas y vítores Aunque no sabían quiénes eran los soldados que salvaron Lo eran, pero su cabello dorado permaneció en el corazón de las personas para siempre Guerrero dorado, el nombre se extendió por las calles y callejones por un tiempo Al igual que el sonido del trueno primaveral Se erigió un monumento en la tierra, en la animada y próspera zona urbana El pueblo tranquilo y pacífico, la gente vitoreó, completamente inmersa En el mar de alegría, en ese momento todas partes de la tierra estaban ansiosas por la desaparición de la estatua dorada En este momento, Satán con rostro pálido se esconde en un lugar donde la cámara no puede ser captada Mirando a lo lejos con un par de ojos envidiosos y celosos Esta escena, la escena de ser buscado como héroe por el creador Ha aparecido en la fantasía de Satanás más de una vez Y ahora él no puede convertirse en un héroe o incluso convertirse en la rata Que todos tienen que cruzar la calle y gritar Lo cual lo hace sentir realmente inaceptable Para aquellos que hoy enfrentan una gran alegría La existencia de Satanás es como un pequeño camarón que no llama la atención en lo más mínimo Y ahora es insignificante Y las personas que originalmente tenían una esperanza infinita en Satán Parecen haber olvidado a este tipo flanco en este momento Pero el mismo Satán todavía no se atreve a aparecer en los ojos de la gente Porque la escena en la que él se arrodilla ante Sharu ha quedado profundamente grabada en la mente de todos Y ahora se le puede describir como desacreditado Con la muerte de Shalm, todo volvió a su antigua tranquilidad Y la tierra una vez más marcó el comienzo de un raro periodo de paz Han pasado casi tres días desde que todos llegaron al templo celestial Y en los últimos días, Goku trajo de vuelta al Tandy de Namek Y desde entonces se ha convertido en el dios celestial en la tierra Y todos reunidos en el templo celestial Mirando las siete bolas de dragón colocadas en el suelo La escena familiar una vez más apareció frente a los ojos de todos Se puede decir que todos los presentes excepto Trunks y los no Dieciocho y no Diecisiete ya no pueden Estar familiarizado con esta escena Cuando el cielo se oscureció Después de un relámpago dorado Un dragón divino oriental verde apareció frente a los ojos de todos Y ante los ojos sorprendidos de los números diecisiete y dieciocho Vi a este dragón divino verde hablar lentamente Está bien, digamos tus deseos Cualquier deseo puedo ayudarte a cumplir Oye, Shenlong, por favor resucita a todos los asesinados por Shalu Gritó Sanu con un pequeño asunto En este momento no hay problema, un asunto menor Cuando la voz del dragón divino simplemente cayó Los ojos brillaron rojos En este momento todas las personas asesinadas por Shalu en la tierra resucitaron Al ver esta escena, todos no pensaron mucho Atribuido directamente todo el crédito para el grupo de guerreros dorados que derrotaron a Shalu Y por un tiempo la imagen heroica de un dios surgió lentamente en los corazones de las personas Realmente no está bien Todos estaban un poco desconcertados cuando escucharon las palabras de Baik Pero lo escucharon explicar lentamente Dandy rehizo Dragon Balls y Shenlong Originalmente pensaron que habría una cosecha inesperada Pero aún no podían sentir la aliento de Vegeta y Yamcha No pudieron ser resucitados ¿Lo es? Tia Jin Fan bajó la cabeza decepcionado después de escuchar esto Y luego la figura del Shenlong sonó de nuevo ¿Aún puedes cumplir un deseo? Trunk se puso de pie Incredulidad Y le suplicó en voz alta al Dragon Señor Shenlong ¿Puedes resucitar a Vegeta? Por favor Resucítalo de todos modos Por favor Vegeta ¿Ha resucitado una vez? Es imposible O di algo más ¿Realmente no está bien? Trunks bajó su cabeza y apretó los dientes de mala gana ¿Por qué ambos mundos pierden a sus padres? En ese momento Rabbit se acercó y le dio una palmada en el hombro y dijo No te preocupes Le he pedido al rey del reino que le permita contactar El actual gran anciano de Namex Resucitarán a Vegeta y Yamcha Después de escuchar las palabras de Raditz Trunks también mostró una expresión alegre en su rostro Y se inclinó profundamente ante Raditz Gracias, maestro Oye, ¿Has terminado de hablar? Todavía es un deseo que no has permitido ¿Quién diablos pregunta por quién? En ese momento Shenlong ya estaba un poco impaciente Nunca había visto a un grupo de personas que pidieran un deseo Y todavía estuvieran moliendo tanto Y nunca lo haría Quiero verlos la próxima vez Shenlong Entonces por favor retira las bombas en los cuerpos del No 18 y del No 17 Esto es muy simple Tu deseo se ha cumplido Adiós Mientras el dragón desaparecía El No 18 Preguntó un poco extraño frente a Raditz ¿Cómo sabes que hay una bomba en nuestro cuerpo? Raditz de repente sonrió con maldad Llegó su boca a la raíz de la oreja del No 18 Y dijo en voz baja ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que yo no sé? Al escuchar esto Toda la cara del No 18 Se puso roja Obviamente no esperaba que esperar la respuesta de Raditz fuera en realidad Esto Golpe tras golpe golpeó ligeramente el pecho de Raditz Mirando a las dos personas coqueteando frente a él No Dijo que el N grados 17 no regresaba y estaba listo para irse El N 18 vio esto y rápidamente lo detuvo ¿A dónde vas el día 17? Es mejor que te quedes a vivir con nosotros No es necesario Ya veo que este tipo no es tan bueno como tú Sin mencionar que has encontrado tu propia casa No me molestaré y eres amable con mi hermana De lo contrario no te dejaré ir Dijo El número 17 se fue El templo del Dios Celestial Hasta ahora todos también comenzaron a separarse Cada uno regresó a cada casa para encontrar a su madre Raditz tocó el cabello dorado del número 18 y dijo Vámonos de aquí también Luego los dos llegaron a una ciudad próspera Queriendo comprar aquí algunas necesidades diarias Lo principal es que el 18 quiere venir de compras Su favorito es comprar ropa Raditz desesperado también la acompañó al menos a caminar por el centro comercial Aunque la batalla y el cultivo continuos han hecho que la fuerza de Raditz esté muy por delante de todos Él no es el tipo de demonio loco de cultivo de Vegetta y San Wukong Ya que decidió casarse con el número 18 como su esposa Naturalmente tiene que considerarla Los sentimientos primero por muchas cosas Por eso durante este tiempo planea calmarse y acompañar a su esposa de vivir una vida cómoda La cultivación naturalmente no caerá Después de todo, las personas que conocerá en el futuro no son tan fuertes como pueden imaginar Con la muerte de Shalu, la construcción de la ciudad está en marcha Hoy, la vida de las personas ha vuelto al estado normal anterior Raditz y el no 18 caminaron hacia una enorme pantalla de cine y televisión Y luego vieron al reportero en la pantalla entregándole el micrófono En su mano al rey con un traje junto a él Ahora Shalu ha sido eliminado por el héroe dorado sin nombre Para que todos puedan decir adiós al pánico Estoy listo para tallar la apariencia heroica de varios guerreros dorados en el centro del país Afortunadamente, todavía quedan sus imágenes residuales de batallas anteriores Gracias por traer la paz a todos Raditz miró al número 18 junto a él con una mirada de adoración Sacudió la cabeza con impotencia Y dijo Vamos Está bien, mi gran héroe Cuando las dos personas estaban hablando y riendo y estaban a punto de irse de aquí De repente una cara gris La persona que cubría su rostro bloqueó su camino Luraditz frunció el ceño Era obvio que esta persona deliberadamente quería bloquearse Sus ojos lo mostraban Un rastro de intención asesina Y preguntó ¿Quién eres? Mientras el hombre frente a él bajaba lentamente la mano Una esquina se rompía Y Satanás con una barba que casi cubría la mitad de su rostro apareció en sus ojos En este momento, ya no tenía la apariencia del excampeón de artes marciales Haciendo alarde de su poder Y sus ojos estaban inyectados en sangre Obviamente su vida no es buena estos días El Satanás de hoy por lo que hizo ese día Todos lo han tomado como una broma Se puede decir que ahora ha sido completamente clavado en la columna de la vergüenza Las personas que alguna vez lo agradaron y lo persiguieron También se han convertido en las personas Que ahora lo arrastran al abismo Ahora no tiene nada Solo una hija aún no le ha sido abandonada Pero la actitud de su hija hacia él también ha cambiado 180 grados Eres tú La voz indiferente de Raritz llegó a los oídos de Satanás Y Satanás solo sintió temblar Como si lo hubieran destrozado Raritz miró sorprendido al hombre frente a él No entendía por qué este tipo se atrevió a bloquear su camino Y de repente también recordó la batalla entre Satanás y Sharm Y este tipo frente a él realmente aburrió un poco a Raritz Para ser sincero Sin ninguna fuerza En realidad dijo grandes cosas y su piel gruesa no tenía remedio Raritz lo miró como si estuviera mirando un pedazo de basura Al mirar la apariencia indiferente de Raritz Satanás estaba tan asustado que tembló No pudo evitar tragar un bocado de saliva y tartanudeó Ese, tú Raritz no quería escuchar las tonterías de la persona frente a él Se dio la vuelta y estaba listo para irse con el no 18 Pero lo que no esperaba era que Satanás en realidad agarrara el no 18 Brazo, y el charo en sus ojos apareció de repente Tan asustado que Satanás se cubrió la cabeza y se tumbó directamente en el suelo Al ver que Satanás realmente se atrevió a agarrar el brazo del no 18 Los ojos de Raritz eran asesinos, y el no 18 También se sintió un poco aburrido e inconscientemente echó a Satanás Satanás miró la terrible apariencia de los dos, tirados en el suelo sosteniendo su cabeza y temblor Detente, ¿qué estás haciendo? En ese momento, se escuchó una voz infantil, y vi a una niña de aproximadamente la misma edad que Son Gohan se acercó, extendió las manos y se bloqueó frente a Satanás Virili, ¿qué estás haciendo? Aquí esta pequeña niña es la hija de Satanás, y lo único que es precioso ahora, Virili no respondió a las palabras de Satanás, pero le dijo a Raritz y al no 18 No sabía dónde estaba su coraje, tembloroso y majestuoso Por favor, tómame como aprendiz Quiero aprender de tu tipo de ceguera para volar y bombardear, no, no, es un truco Raritz simplemente respondió débilmente en este momento No te tomaré como aprendiz, no te mataré hoy A los ojos de Raritz, Satanás es sólo una basura común, ya no basura común, matar a este tipo de persona sólo insultará sus propias manos No le prestó atención a Satanás, sino que directamente sacó la mano del no 18 Y desapareció en el los ojos de los dos, mirando la espalda de Raritz alejándose, Satanás sólo sintió una punzada de disgusto en su corazón Con la paz del mundo, los guerreros Z también comenzaron sus propias vidas Ver a Trunks y Raritz aplastar a Shadu inspiró aún más a San El corazón de Wukong estaba ansioso por volverse más fuerte, y la brecha entre su fuerza y la de Raritz siempre había sido demasiado grande Así que después de acompañar a Kiki y Gohan por un tiempo, vino al mundo para seguir cultivándose, aunque Kiki lo bloqueó en todos los sentidos La pasión en sus huesos como Saiyajin ya le había dicho un objetivo claro En cuanto a Trunks, después de esperar a que el dragón divino de Namik, Weiflanga, resucitara de Vegeta, también se despidió de todos y regresó a su mundo futuro Con su fuerza actual, regresar a su propio tiempo y espacio es suficiente para resolver todas las crisis Después de lograr la paz, Klin y Yamcha también se relajaron cada vez más con respecto a la cultivación y comenzaron a vivir una vida que las niñas aprendían continuamente Mientras que Tianjin Fan nunca abandonó la idea de convertirse en un poderoso artista marcial En cuanto a Vic, todavía usa su propia ropa de práctica única como de costumbre, deambulando solo en lo profundo del bosque y el desierto para practicar Después de conocer la fuerza de todos, Vegeta se encerró en una sala de cultivo de gravedad de alta intensidad durante todo el día, practicando duro, y los dos nunca abandonaron su deseo de practicar y luchar Lo peor fue Gohan, y con la llegada de la paz, Kiki directamente le prohibió dejar de cultivar y comenzó a trabajar duro para convertirse en un gran erudito La crisis de los androides ha terminado y todos han vuelto a una vida tranquila y hermosa Pero en este mundo de Dragon Ball, que está lleno de crisis, es imposible mantener la calma todo el tiempo En una isla aislada Raditz, que estaba tomando el sol en el patio, de repente sintió un latido en el jade de sangre en su cuello Por lo que se lo quitó con curiosidad y lo miró con atención Mientras la deslumbrante luz del sol brillaba sobre el jade de sangre, vi que las líneas en él continuaban apareciendo tenues hilos de seda dorada Y rápidamente convergieron hacia el centro, y pronto se condensaron en una gota de líquido dorado, mientras este líquido dorado caía al suelo Y continuó expandiéndose, hasta que se extendió al mismo tamaño que la forma del cuerpo de Raditz antes de detenerse Raditz inconscientemente lo tocó con su mano, sólo para sentir que esta cosa era suave y tersa como gelatina Entonces el líquido dorado se retuerce constantemente, sorprendentemente así es En realidad desarrollándose hacia la apariencia de una persona, cuando se convirtió completamente en una forma humana Raditz instantáneamente se puso nervioso, listo para pelear Porque este tipo es exactamente igual a Charu Chang, pero todo el cuerpo es reemplazado por oro, sin ningún otro color Lo aterrador es que Raditz en realidad no puede sentir su respiración en absoluto, y al mismo tiempo notó que el no Dieciocho que se estaba mudando aquí también entró al patio, a Raditz y un Charu dorado fueron vistos en un punto muerto El no Dieciocho inconscientemente usó toda su fuerza para atacar el pasado, con el no Dieciocho toda la condensación de energía golpeó el cuerpo del Charu dorado, pero la otra parte no resultó herida en lo más mínimo Al ver esto, Raditz frunció el ceño, a punto de hacer un movimiento Escuchó al Charu dorado hablar de repente Hola maestro, soy tu esclavo de sangre más leal Vi al Charu dorado poner su mano en su pecho y hacer una profunda reverencia hacia Raditz Extremadamente educado dijo ¿Qué dices? Raditz era aún un poco confundido por la situación actual, y de repente una persona que se parecía exactamente a Charu llamó a su maestro, y todos se sorprenderían mucho Raditz reflexionó en este momento, y de repente pensó que su sangre de Jade parecía haber absorbido el polvo del chip Charu, ¿es por esto? Hola maestro, soy su esclavo más devoto Raditz miró a este Charu que brillaba con oro pero se quedó estupefacto Dijiste que soy tu amo, luego te dejo hacer lo que tengas que hacer Sí, nací para servir a mi amo No importa lo que haga, lo haré, incluso si muero, no parpadearé ¿Qué pasa con tu fuerza? Según el fragmento de memoria original de este cuerpo como referencia, mi fuerza es probablemente la aparición de Trunks quien se convirtió en Super Saiyan 3, pero puedo seguir mejorando en la batalla No esperaba que este yupey tuviera este crédito Raditz asintió, esto es realmente una sorpresa inesperada, de ahora en adelante, con un matón tan bueno ¡Ay no necesitas preocuparte por ti mismo! Raditz miró de arriba abajo al Charu dorado frente a él, con curiosidad le tocó el pecho con el dedo y dijo ¿Estás hecho de oro? ¿Tienes la capacidad de regenerar las extremidades de Charu? Entonces somos ricos El Charu dorado no tuvo el más mínimo cambio de expresión, pero explicó a la ligera Maestro, mi cuerpo no está hecho de oro, pero no es de carne ni sangre Puede pensar en mí como la materialización de una energía poderosa que ha sido dada fuerza vital Al escuchar la charla de Golden Charu, Raditz se quedó estupefacto, pero probablemente podía adivinarlo Debería ser su propio jade de sangre después de absorber el núcleo de Charu, usándolo como medio para crear una nueva forma de vida Ya que el resto será excavado lentamente más tarde, de todos modos, no puedo entenderlo ahora Por por cierto, ¿tienes un nombre o dices que te llamas Charu? Pídele al maestro que te dé un nombre ¿Te pareces mucho a Charu pero más obediente que Charu, es mejor llamarlo pequeña Xavi, ¿qué crees? Raditz mostró una mala sonrisa, pero al ver que la otra parte todavía parecía indiferente De repente sintió que este mal gusto era un poco aburrido Está bien, a partir de hoy te llamarás Xiao Hin Sí, Xiao Hin asintió y estuvo de acuerdo Después de ver venir al 18, Raditz agitó su mano y señaló Xiao Hin, primero ve allí a jugar en el barro durante un rato, te buscaré más tarde Xiao Xiao Hin quedó atónito después de escuchar las palabras de Raditz Aunque no sé por qué el maestro se permitió pero la orden no se puede desobedecer Así que en realidad se puso en cuclillas y jugó con barro ¿Qué? ¿Está haciendo? Él no 18 Vio la figura alta de Xiao Hin en cuclillas en el suelo Y de vez en cuando en su mano con barro pellizcaba la apariencia de Xiao Shalung No pudo evitar preguntar con cierta duda 3 Raditz, que vio esta escena, se cubrió cabeza impotente ¿Cómo es este niño tan sincero? Olvídalo y déjalo jugar más No nos preocupemos por él, tal vez le gusten los juegos de niños Hagamos algunos juegos de adultos Dijo Raditz besó los labios rojos del no 18 Directamente, ignorando completamente la luz Bombillas y a Ohin a su lado, tomó el número 18 Caminó directamente hacia la puerta e hizo algo indescriptible Siete años después, en este momento, los inmortales y Bobo fuera de la sala del tiempo espiritual del templo del Dios Celestial parecían como esperaban algo Las dos personas miraron aturdidas la puerta de la sala del tiempo espiritual En ese momento el inmortal de repente habló Señor Bobo, ¿por qué no han salido los dos? La puerta de la casa del tiempo espiritual ha desaparecido, es posible que nunca salgan En ese momento, dos personas en la sala del tiempo espiritual estaban peleando ferozmente Y vi a un hombre alto con cuerpo dorado siendo presionado y golpeado por un hombre con cabello negro y cabello castaño Estas dos personas fueron oficialmente a Spirit Time House en tres años, y Jin y Raditz Desde la aparición de Xiao Jin, Raditz ha peleado a menudo con él Al principio, Xiao Jin no era su oponente en absoluto, pero mientras peleaba, descubrió que Xiao Jin en realidad podía mejorar su efectividad de combate en la batalla, pero en solo tres meses, ya lo había hecho Alcanzó la misma fuerza que Raditz Con el paso del tiempo, las dos personas continúan luchando duro, la fuerza de Raditz aumenta día a día Y ahora su efectividad normal en el combate ya no se puede estimar con valores ordinarios Hace solo tres días Raditz llevó a Xiao Jin a la sala del tiempo espiritual de en el mundo divino Tiene la intención de completar su cuarto avance aquí, es decir, Super Saiyan 4 Después de tres años de esfuerzos incansables, ha dominado por completo este poder Y en este momento Xiao Jin no es en absoluto el oponente de Raditz Cuando terminó la discusión entre los dos, Raditz habló lentamente Xiao Jin, creo que ya casi es hora de que nos vayamos de aquí Liberas un poco de poder para abrir una salida desde dentro del espacio Presta atención a que tu fuerza actual es demasiado fuerte No destruyas accidentalmente el exterior Si, maestro Al escuchar la orden de Raditz, Xiao Jin ya no dudó Volutas de aura dorada emanaron de su cuerpo En este momento, un vacío del tamaño de un cuenco apareció de repente en la cerrada sala del tiempo del espíritu Y a medida que el aura de Xiao Jin se hizo cada vez más fuerte El vacío también se hizo más grande Hasta que alcanzó el tamaño de un cuerpo humano Y los dos también salieron Dandy, que había estado preocupado afuera Vio a las dos personas salir y también soltó su corazón y avanzó Señor Raditz, finalmente salió Casi pensé que no podía salir Estaba a punto de discutir con el señor Bobos y usar Dragon Ball Está bien Dandy, ¿no te lo dije ya cuando entré? Esta vez la casa todavía no puede atraparme Puede ser la razón por la que no he visto a Mané desde hace durante tres años Raditz, que acababa de salir del armario No sabía por qué él y Dandy hablaban sin parar y, efectivamente, cualquiera podía charlar mejor que Xiao Jin Un bosque Mientras los dos hablaban, Raditz de repente descubrió que algo andaba mal Había estado fuera de Spirit Time House por tanto tiempo Los ojos de Bobo nunca parecían haber abandonado a Xiao Jin Y ahora, mirando hacia atrás, parece que Bobo estaba así cuando primero trajo a Xiao Jin aquí Pero en ese momento no le importaba demasiado Señor Bobo, señor Popo Raditz gritó dos veces seguidas antes de interrumpir la mirada de Bobo hacia Xiao Jin Quien acababa de seguir a Raditz y estaba en silencio Señor Raditz, no sé qué hay de malo en su nombre Bobo El señor Bobo cree que hay algo extraño en Xiao Jin ¿Por qué mira los ojos de Xiao Jin de manera tan extraña? Cuanto más pensaba Raditz en ello, cuanto más extraño se sentía ¿Podría ser que Bobo mirara a Xiao Jin? ¿No es de extrañar que Bobo no tuviera una ruta emocional en el libro original? ¿Es bueno con este bocado? Bobo miró la mirada extraña de Raditz Aunque no sabía lo que estaba pensando la otra parte Todavía sentía que algo andaba mal y rápidamente explicó Bobo simplemente siente que el aliento en el cuerpo de Xiao Jin es un poco especial Lo que hace que Bobo se sienta un poco familiar Entonces es así, Bobo, parece que no entendí bien Raditz sonrió y dijo Luego pensó profundamente, y de repente Dandy volvió a insertar el señor Bobo dijo esto Parece que puedo sentir un poco, pero no muy fuerte Después de la interjección de Dandy, Raditz sólo se sintió más extraño Nunca ha podido sentir qué aliento tiene Xiao Jin, pero pueden, es decir, el aliento en el cuerpo de Xiao Jin sólo puede ser percibido por Dios Parece que tanto Xiao Jin como el origen de este trozo de jade de sangre que creó a Xiao Jin son un poco extraordinarios Han pasado siete años desde la destrucción de Sharu, y la tierra ya está prosperando, y la gente aprecia aún más esta paz ganada con tanto esfuerzo después de experimentar el peligro de extinción Siete años es mucho tiempo, e incluso el pánico por Sharu ha sido olvidado, pero eso no les ha hecho olvidar al héroe que los salvó Siete días después, la tierra está llena de paz y tranquilidad, pero cuando esta vida pacífica y cómoda se prolongue, habrá algunas personas que no serán autosuficientes Ciudad Kotai, este no es el nombre original de la ciudad, pero debido a que varios guerreros dorados que una vez aparecieron derrotaron a Sharu y salvaron la tierra Este es el último lugar donde desaparecieron, y la ciudad recibió su nombre en honor a sus hazañas heroicas Las bulliciosas calles están llenas de automóviles y la gente de ambos lados de las calles tiene grandes sonrisas en sus rostros Si miras a tu alrededor, parece que el cabello de muchas personas se ha vuelto rubio Los continuos disparos de Van 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 rompieron la tranquilidad original de la ciudad Y vi a un grupo de bandidos enmascarados abriendo la puerta de una patada y entrando a un banco que estaba abierto Y de repente todos lanzaron un grito ruidoso y luego corrieron hacia sus cabezas Vi al líder de los bandidos enmascarados sacar una ametralladora y disparar indiscriminadamente, y luego rugí fuerte No le hagas un lío a Lao Tzu, de lo contrario no culpes a Lao Tzu por ser cruel Los ancianos tercero y cuarto fueron apresuradamente a recoger Si, las dos personas debajo del bandido mostraron una sonrisa malvada cuando escucharon esto, y luego inmediatamente aceptaron La gente dentro de ti ha sido rodeada, apúrate, de pon tus armas por mi y ríndete, de lo contrario no nos culpes por ser crueles Al escuchar la llegada del coche de policía afuera, el líder de los bandidos escupió una bocanada de flema espesa Maldiciendo y dijo, maldita sea, ¿por qué la policía vino tan rápido esta vez? Afortunadamente, Lao Tzu estaba preparado, los hermanos copiaron a los chicos En ese momento, un joven de cabello negro corto y un par de anteojos y un alto y un cuerpo delgado caminó cerca, impotente dijo ¿Cómo te encontraste con un robo otra vez? No puedes exponerte Y luego habitualmente sacó una gasa roja de su bolsillo para cubrirse la cara Es extraño que solo por un momento este joven se encuentre como una persona diferente, llena de cabello negro que directamente se volvió dorado Esta persona es el adulto San Gohan, ahora ha venido a esta ciudad dorada para prepararse para la escuela ¿Quién eres tú para salir de ahí? Peligro El policía vio que San Gohan desafió la lluvia de balas y balas y corrió directo a la guarida de los bandidos Ansioso, tomó el walkie talkie y gritó Sede, se escuchó la sede, por favor responda, esta es West Street, están robando el banco XX Nos estamos enfrentando a los bandidos en este momento, pero ahora un joven que parece un estudiante se apresuró a entrar, me temo que ya es feroz ¿Los bandidos tienen un arma en la mano? Necesitan apoyo De repente se escuchó una voz en el otro extremo del walkie talkie que decía Sí, los bandidos tienen un arma en la mano Espera un minuto, pero parece que no hay necesidad de apoyo, ¿de qué estás hablando? Por favor responde cuando lo escuches, por favor responde cuando lo escuches Informe, todos los bandidos fueron derrotados por un chico rubio El sheriff miró a los muchos bandidos que fueron derribados frente a él, un poco sorprendido Todos sintieron que era realmente increíble ver esta escena, alguien podría derrotar a un bandido con una térmica Arma en su mano en tan poco tiempo, y ahora estaba en shock y no podía decir nada Rápido, ve y descubre a ese guerrero dorado, y Song Gohan, quien derrotó a los bandidos, ya se había ido Llegué a este lugar temprano antes de que todos pudieran reaccionar, y en el camino, Song Gohan corrió directamente hacia su escuela sin detenerse Después de entrar a la escuela, Gohan fue directamente al edificio de enseñanza, y después de una serie de formalidades, Gohan fue llevado al salón de clases El maestro a cargo de él Este estudiante es transferido del pueblo, pero sus calificaciones son muy buenas, Song Gohan, preséntate A todos el maestro primero se presentó brevemente a los estudiantes, y luego le dijo a Gohan Song Gohan Que estaba de pie en el podio, miró a los estudiantes sentados en las mesas y sillas en diferentes posturas, con cálidas sonrisas en su rostro, y luego cortésmente los presentó a todos Hola a todos, mi nombre es Song Gohan, de Boom Mountain, por favor avisa Está bien, ya que todos ya tienen cierto entendimiento, comencemos la clase ahora, Gohan, encuentra un lugar para sentarte Sí, Song Gohan miró a su alrededor y vio a una chica vestida de blanco con dos colas de caballo recostada sobre la mesa Luciendo un poco peculiar, porque en el momento en que entró la maestra, todos miraron el podio, y no había nadie a su lado, y con curiosidad, Song Gohan se acercó y preguntó Hola, ¿puedo sentarme aquí? La chica no le prestó atención a que Song Gohan todavía estaba inmóvil sobre la mesa, y el cercano Song Gohan descubrió que estaba sosteniendo su estómago en este momento, y parecía estar un poco incómoda, justo cuando Song Gohan estaba desconcertado, una voz de repente sonó detrás de él Gohan se giró, solo para ver a un chico espíritu con cabello rubio, manos en su cintura, una mirada muy tirante Recién llegado, te aconsejo que no te sientes ahí, de lo contrario no me culpes por ser desagradable contigo, Gohan, que no sabía por qué, preguntó con curiosidad ¿Por qué no puedes sentarte aquí? Después de decir eso, no volvió a prestarle atención al niño y se sentó directamente junto a la niña, solo para ver al niño apretar los dientes y decir Maldita sea, un recién llegado que se atreva a desobedecer mi orden está realmente vivo o muerto Es un hermano sordo, debes darle una buena lección y hacerle saber lo poderoso que eres, lo halagaron algunos hombres y mujeres a su lado Y Song Gohan no prestó atención a los murmullos a espaldas de este grupo de personas, a sus ojos este grupo es solo una contradicción de niños Gohan, que ha estado estudiando durante tantos años, está acostumbrado desde hace mucho tiempo a la violencia escolar Sin embargo, para Gohan, pudo darle a este tipo de violencia una tolerancia ilimitada porque había visto cosas más aterradoras Por lo que simplemente hizo oídos sordos a estas cosas, y Gohan, quien se sentó, saludó calurosamente a la chica a su lado Diciendo, hola, mi nombre es Song Gohan, por favor avise entonces La chica a su lado no le respondió, al ver que la mano de la otra parte siempre estaba cubriendo su estómago Song Gohan sacó un trozo de algo parecido a un caramelo Envolviendo su bolsillo, lo tomó frente a ella y dijo suavemente Al ver la apariencia incómoda de la niña cubriendo su estómago Song Gohan sacó una cosa extraña envuelta en un caramelo de su bolsillo y se la entregó a la niña ¿Estás incómoda en tu estómago? Esto es para que comas Gracias, no no comas dulces Al escuchar que la chica finalmente estaba dispuesta a hablar Song Gohan volvió a hablar Esto no es un dulce, esto es lo que me dio mi tío Dijo que estoy en la adolescencia, tal vez lo use, aunque no lo hago Entender lo que quiere decir Sin embargo, escuché que esto fue inventado por la tía Bulma Esta cosa parece usarse para tratar el malestar estomacal de las niñas Escuché que funciona La niña vio que la apariencia implacable de Song Gohan estaba realmente indefensa, extendió la mano y tomó lo que le entregó Además, después de abrir el paquete, la niña sintió que esta cosa era muy extraña, era un cubo rojo, que nunca se había visto en el mercado, pero al ver la apariencia inofensiva de Song Gohan y agregar que tenía dolor y se lo comió, de repente, solo sentí una corriente cálida en mi abdomen, y el dolor en mi cuerpo se alivió mucho Gracias, estoy mucho más cómoda, mi nombre es Bidili Al escuchar a la chica finalmente decir su nombre, Song Gohan también mostró una sonrisa educada en respuesta, y luego los dos no hablaron, Gohan comenzó a concentrarse en el modo de clase, esta clase es sobre física, Song Gohan escuchó con dereite, estaba tomando notas mientras escuchaba La atmósfera de toda la clase se volvió excepcionalmente tranquila A excepción del sonido del maestro dando una conferencia, solo el sonido de las puntas de los bolígrafos de los estudiantes rozando el papel De esta forma finalmente terminaron las tres clases de la mañana y llegó la última clase de educación física Song Gohan, que acababa de terminar de ir al baño, estaba a punto de correr hacia el estadio, pero de repente escuchó una voz especial junto a él, por lo que miró en secreto y vio un grupo de hombres fuertes y chicas rebeldes rodeando a Bidili Oh, ¿no es esta la hija de nuestro gran héroe Satanás? ¿Cómo ver a algunos de nosotros? No sé saludar antes de irme, qué grosero qué gran héroe, escuché que es solo una semilla que se arrodilla y se inclina cuando ve al enemigo Es decir, la hija de la semilla también debería ser una semilla Algunas personas dijiste una palabra de burla, mirando la apariencia de cooperación probablemente no sea la primera vez, Bidili apretó los puños Apretó los dientes y dijo, ¿qué carajo quieres hacer? Yo no te provoqué En ese momento habló una chica de cabello largo y rubio y escasamente vestida Solo queremos ver como Satanás se arrodilla, tú lo harás No podré lograr una petición tan simple Abominable, es demasiado Bidili apretó los dientes, la ira en su corazón ya no pudo ser reprimida, y aboceteó directamente la cara de la otra parte La huella de la abocetada de la fruta roja se imprimió directamente en la cara de la otra parte La otra parte obviamente no esperaba que Bidili se atreviera a contraatacar cuando había mucha gente de su lado Y estuvo enojado por un tiempo Los dos bandos pronto se pelearon, aunque Bidili ha sido entrenada en artes marciales desde que era una niña Pero la otra parte es que, después de todo, hay mucha gente, dos puños son difíciles de pelear con cuatro manos Además ella ya se siente incómoda hoy y pronto cayó en el lado negativo, aunque solo es una estudiante, pero debido a esto, no saben la altura del cielo, no saben lo pesado que es, golpean y patean a Bidili en los puntos clave y mueren sin piedad Detente, esto la matará, realmente eres demasiado Esta vez, Sang Gohan en el costado ahora realmente no podía soportarlo Y salió para detenerlo, pensé quién era, ¿no eres tú la nueva persona? ¿Está bien llamar a Sang Gohan, cómo quieres? Sé entrometido También hay muchas personas en la clase de Sang Gohan, y el que está en el líder es exactamente el que se llama hermano sordo fuera de su clase, y naturalmente reconoce a Sang Gohan de un vistazo Dije que ustedes son demasiado, ¿cómo pueden tratarlos a ustedes y a las chicas así? Dijo Sang Gohan enojado, ¿somos excesivos, no creen a... Sang Gohan dijo sin preocuparse, sí, entonces depende de si tienes esta habilidad Dijo un hombre musculoso y golpeó a Sang Gohan directamente, con una expresión engreída en su rostro, y luego su rostro cambió nuevamente Chico, para que no estés muerto, ¿cómo es posible? En realidad no tengo nada que hacer Sang Gohan lo ignoró, levantó levemente su mano para alejarlo, solo para ver que el hombre musculoso fue empujado directamente a más de 10 metros de distancia en el pasillo del salón de clases, y ante los ojos atónitos de todos Sang Gohan tomó la mano de Bidili y abandonó el lugar Gracias por salvarme, Sang Gohan Después de abandonar este lugar, Bidili se liberó de la mano de Sang Gohan, la miró con gratitud y dijo que Sang Gohan se rascó la cabeza con torpeza, al darse cuenta de su paso en falso Él respondió Está bien, debería serlo, después de todo, somos amigos Amigos, preguntó Bidili con sospecha ¿Sí? ¿Qué pasa? Está bien, nadie quiere ser amigo mío durante mucho tiempo, suspiró Bidili Y dijo, y luego se giró para mirar a Sang Gohan Y no supo por qué, desde que vio a este chico por primera vez, ya sabes ahora que soy la hija de Satanás En esa batalla hace siete años, mi padre se arrodilló directamente ante el enemigo y suplicó misericordia, y perdió la cara Desde entonces el salón de artes marciales de mi padre no ha sido patrocinado, todos mis amigos han sido cortados al mismo tiempo conmigo, hace mucho que no escucho la palabra amiga Sang Gohan vio la mirada triste de Bidili, un poco ansiosa pero no sabía cómo consolarla, quiso abrir la boca pero no podía decirlo cada vez que salía a su boca, como si esta chica fuera su némesis Al ver que Sang Gohan se negó a hablar y malinterpretó el significado de Sang Gohan, Bidili se rió fríamente de sí misma dos veces Y dijo, efectivamente, ¿quién se haría amigo de la hija de un cobarde? Al ver a Bidili preparándose para irse, Sang Gohan volvió a tomar su mano ansiosamente Y dijo en voz alta, el señor Satanás no es un cobarde, es muy valiente Al escuchar las palabras de Sang Gohan, Bidili estaba un poco confundida en su cabeza, pero rápidamente reaccionó que la otra parte debía estar tratando de engañarse a sí misma con mentiras Papá. Estaba asustada por Shalim, la apariencia del pedo y el flujo de orina aún está registrada, este calentario está en el propósito del momento, incluso ella tiene que admitirlo, es solo que no quiere escuchar a los demás Vio Sang Gohan. Bidili no se creyó y rápidamente volvió a hablar Lo que dije es verdad, en mi corazón, el señor Satan nunca ha sido un cobarde Aunque tiene un pequeño defecto en su personalidad, es realmente valiente Al respecto, Mr. Satan es simplemente una persona común, pero se atreve a enfrentar al monstruo aterrador como Shalim, y cuando ese monstruo quiso matar a un niño, todos guardaron silencio Solo él se puso de pie con valentía y finalmente logró salvar al niño Después de que Sang Gohan añadió aceite y vinagre para decir, Bidili miró a Sang Gohan con cierta sospecha Después de escuchar las palabras de Sang Gohan, Bidili lo miró con recelo y preguntó con recelo ¿Cómo es que nunca he oído hablar de lo que dijiste y cómo sabes esto? Sang Gohan se rascó la cabeza con torpeza y explicó presa del pánico Eso, también escuché a otros decir, tienes que creer que no todos piensan que el señor Satan es tan insoportable, al menos yo no lo sentiré así Al escuchar el consuelo de Sang Gohan, Bidili también mostró una brillante sonrisa en su rostro y dijo Gracias, Son Gohan, seremos amigos a partir de hoy La siguiente es la última clase de la mañana, este tipo de curso es mucho más interesante para todos que la clase anterior Por supuesto, esto es solo para gente común, pero Son Gohan es una completa excepción, ahora realmente le duele la cabeza Aunque no ha practicado durante mucho tiempo, aún así, su cuerpo tiene un poder que la gente común no puede imaginar Y el poder de no cultivar durante mucho tiempo no se ha debilitado Lo que se ha debilitado es solo su intención de lucha y el grado de control sobre el poder Una vez que se descubre que su vida ordinaria no se puede vivir En ese momento, estaba apoyado contra la barandilla, mirando a los compañeros que estaban haciendo el salto de longitud frente a él Y tenía ganas de saltar, pero rápidamente sofocó los pensamientos en su corazón Y realmente se arrepintió de haber venido Esta clase de educación física Son Gohan-san, ¿qué estás haciendo aquí? Sonó una voz nítida, Son Gohan giró la cabeza para ver que era Bidili quien vino detrás de él y le dio una palmada en el hombro En ese momento, Bidili debido a que acababa de ser intimidado por varias personas y su ropa estaba sucia y no se podía usar Por lo que fue a cambiarse y ponerse una ropa refrescante y fresca que era más adecuada para los deportes Esta escena apareció de repente en San A los ojos de Gohan, inconscientemente dijo Bidili, te ves tan bien con este vestido Bidili escuchó los elogios de San Gohan, su rostro sonrojado bajó instantáneamente y susurró Gracias Este compañero de clase, ¿qué sigues haciendo aquí, todos los estudiantes? Se han evaluado las calificaciones y te quedas solo El maestro a cargo de enseñar educación física de repente detuvo a San Gohan a un lado San Gohan, que acababa de sumergirse en la belleza de Bidili, se puso serio al instante Y Gohan, que regresó A sus sentidos, rápidamente respondió Lo siento, iré enseguida Está bien, ¿estás listo? Dije que saltarías al principio San Gohan suspiró, el corazón constantemente se indicaba a sí mismo que usara un poco de fuerza Tranquilamente Empieza El profesor de educación física dijo un silbido, Gohan fue interrumpido por sus pensamientos y rápidamente saltó, vi los dedos de los pies de San Gohan levantarse lentamente del suelo, casi todos los ojos de los estudiantes fueron atraídos por San Gohan, incluido Bidili, en el momento en que San Gohan aterrizó, todos los estudiantes estaban hablando No me equivoco, este tipo es realmente poderoso Esa, ¿cómo puede ser hasta ahora? Me temo que esto ha superado el récord mundial La mandíbula del profesor de educación física estuvo a punto de caerse del shock, incluso me olvidé de tomar notas para San Gohan Bidili miró la actuación de San Gohan, sus ojos brillaron con un brillo tan extraño que parecía pensar en algo, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente hacia arriba y no pudo evitar susurrar para sí misma San Gohan siente que eres No es simple desde la primera vez que te vi, te pareces mucho a la persona de entonces, la persona con la que mi padre luchó hasta la muerte para adorar al maestro Puedes empujar a mi oponente que va a desperdiciar algunas manos y pies De metros de distancia con un empujón casual, y un salto casual puede romper el récord mundial, también soy sobre la guerra Shalu Sin embargo, en ese momento, San Gohan no sabía que lo estaban recordando y había estado pensando en el salto de longitud hace un momento, y dijo de mala gana ¿Cómo es eso? Obviamente he controlado mi propia fuerza, pero el resultado aún está expuesto Bajo el escondite y escondite astuto de San Gohan, finalmente mezcló esta clase de educación física, y en este momento ya era mediodía, y San Gohan tomó la iniciativa y corrió hacia la cafetería de la escuela tan pronto como la cafetería de la clase San Gohan miró las comidas en el plato que no eran suficientes para llenarse los dientes, sacudió la cabeza con impotencia y se quejó ¿Por qué la tía que cocina la cuchara constantemente no puede, por qué la mano tiembla todo el tiempo? San Gohan, no te importa si me siento ahí como contigo Mientras una crujiente voz femenina sonaba en los oídos de San Gohan, San Gohan levantó la vista y sonrió Por supuesto, siéntate Vidiri tampoco tuvo la más mínima cortesía que hacer junto a San Gohan, y de repente preguntó tentativamente San Gohan, te fue muy bien en la clase de educación física Ahora, ¿has estudiado artes marciales? No, vivo en las montañas y trabajo a menudo, por lo que mi fuerza puede ser mayor San Gohan se rascó la cabeza torpemente y tartanudeó para explicar Mientes, resopló Vidiri, al ver la negativa de San Gohan a decir nada, Vidiri abrió la boca de nuevo y preguntó San Gohan, ¿conoces la primera conferencia de artes marciales del mundo? La primera conferencia de artes marciales del mundo San Gohan preguntó con sospecha En realidad no lo sabes, este es el lugar que todos los artistas marciales del mundo anhelan Y después de muchos años, se volvió a celebrar Mi padre es el campeón de la sesión anterior En cuanto al campeón de la sesión anterior, parece llamarse San Wukong Un hombre muy misterioso, creo que sus nombres son un poco similares Pensé que se conocerían Vidiri explicó en detalle las diversas reglas y algunas cosas interesantes de la conferencia de artes marciales Para San Gohan Entonces, Vidiri, ¿participarás también en este partido? San Gohan de repente preguntó con curiosidad Por supuesto, papá ha sido prohibido en todas las competiciones, debe querer mucho participar, como su hija Naturalmente tengo que competir por él y debo ganar el campeonato Dijo, Vidiri y de repente atascó a San Las manos de Gohan y dijo San Gohan, eres tan bueno, ¿quieres participar juntos? Mirando los ojos afectuosos de Vidiri San Gohan realmente no sé cómo negarme Tartamudeando, esto, lo discutiré esto con mi familia Al atardecer, pronto terminaron las clases del día San Gohan hizo las maletas y llegó a un lugar de nadie Gritando Dou Dou Cloud, y un dorado una nube de repente voló desde el cielo y cayó a los pies de San Gohan San Gohan arrojó su bolso y luego también se recostó sobre él Dou Dou Yun, vámonos a casa Suosh, la nube llevó a San Gohan en dirección a la montaña Bun extremadamente rápido Dejando un hermoso arco en el cielo Dou Yun sobre San Gohan cerró los ojos y la aparición de Vidiri aparecía constantemente en su mente Y no pudo evitar hablar lentamente Ella es realmente una chica interesante La vida es como el primer encuentro Es permanente al caer la noche Hay una casa muy iluminada en el bosque de la montaña Bunzi La estructura de la casa es muy peculiar Hay una sensación de estar ahuecada entre enormes adoquines En este momento hay tres personas en la casa reunidas para cenar Gohan, debes haber trabajado duro en la escuela hoy Necesitas comer un poco más para reponer tu cuerpo Quieres ser un gran erudito En ese momento, una mujer vestida con ropa sencilla y vestida de manera muy conservadora Le dio a Gohan un enorme trozo de carne que no sé qué clase de animal Vi que el rostro de la mujer estaba demacrado Pero sus rasgos faciales eran muy delicados Y si te fijabas bien se podía ver que era una belleza regordeta Pero tal vez se volvió demacrado debido a las tareas del hogar Esta es la esposa de San Goku, la madre de San Gohan, Niukiki Y al lado de San Juan estaba sentado un niño que parecía tener seis o siete años Similar a él, y su linda apariencia hacía que la gente se sintiera muy linda En ese momento hizo una linda voz y dijo Hermano, lo que dijo mi madre es es demasiado difícil para ti Y tienes que preparar comida para la familia todos los días para la escuela Por cierto, mamá, papá, ¿no ha estado en casa desde hace mucho tiempo? Goten, todos dijeron que no me vuelvas a mencionar a Goku Este tipo no ha estado en casa una vez en un mes Y ambos podemos no abras la olla Al escuchar a Goten mencionar repentinamente a Goku Kiki sintió una inexplicable molestia en su corazón Y luego suspiró y murmuró en voz baja Goku no ha estado en casa durante mucho tiempo Y no sé si puedo comer lo suficiente para practicar afuera Hablando de eso, él también debería regresar de acuerdo con su personalidad No sé si he envejecido este mes Si a Goku no le gustará, ay Por cierto, mamá, tengo algo que quiero decirte Las repentinas palabras de Gohan interrumpieron los pensamientos de Kiki sobre Goku Solo para ver a Gohan continuar hablando Después de un tiempo, celebraré la primera conferencia de artes marciales del mundo Escuché que el ganador puede obtener un premio de 10 millones de yuanes Aunque sea el segundo lugar Hay 5 millones, no puedo participar ¿Qué? 10 millones Un número tan grande hizo que Kiki se sorprendiera un poco sin poder cerrar la boca En esta familia ella sola crió 3 bestias especiales devoradoras de cielo comestibles Pero Goku solo sabe cultivar Gohan todavía tiene que ir a la escuela Goten todavía es joven Es una mujer fuerte que no está dispuesta a aceptar las limosnas de los demás Y ahora la familia casi no puede abrir el bote La participación debe participar Goten, tú también me das a mí para participar Devuélveme 15 millones Y yo Yo también quiero participar En ese momento, una voz sonó en la habitación Los tres miraron hacia atrás Goku, tu fantasma muerto finalmente sabe que has regresado ¿Sabes cuánto tiempo no has estado en casa? Goten aún es tan joven que no puedes dejar que vea a papá Al ver a Kiki a punto de llorar San Wukong también sintió un poco de vergüenza Se rascó la cabeza y dijo Lo siento, el cultivo de Kiki esta vez es demasiado El señor rey del reino dijo que realmente no puede apoyarme Así que me pellizcó Atrás, mi estómago tiene mucha hambre Kiki se secó las lágrimas de las comisuras de sus ojos Incluso si no eres estúpido Si tienes hambre, aún sabes que debes irte a casa Date prisa y lávate las manos Te ayudaré Preparas algo de comida Gracias Kiki Por cierto, Gohan, ¿te referías a la conferencia de artes marciales? Goku le sonrió a Kiki Miró a Gohan seriamente y le preguntó Sí, padre, es aproximadamente un mes después En ese momento, Gohan masticó la comida sucia en su boca y respondió San Wukong escuchó a Gohan mencionar el asunto de la primera conferencia de artes marciales del mundo Sus pensamientos no pudieron evitar volver a cuando era un niño Y su rostro también mostró la sonrisa de su infancia Y de repente se movió y dijo Eso es realmente bueno, es realmente nostálgico Recuerdo la primera vez que participé en la conferencia de artes marciales Fue mi abuelo quien nos llevó a Clint y a mí juntos ¿Qué tal si les preguntamos a todos? Participar juntos esta vez Está bien, no tengo opinión Entonces puedo participar en la competencia con Trunks, es genial Al ver a Gohan y Goten estar de acuerdo Goku también sintió una pizca de alivio Pero su rostro irradiaba una mala sonrisa Hermano, después de tanto tiempo de duro entrenamiento Mi fuerza ha mejorado a pasos agigantados Debo probarlo contigo en esta conferencia de artes marciales Un verde, vacío y silencioso Isla, en ese momento Raditz estaba recostado tranquilamente en el patio de su vida Para disfrutar del frescor De repente solo sintió un rastro de frialdad aparecer en su cuerpo Y luego Ah estornudó estornudó maldita sea ¿Quién me está regañando detrás de mi atrás? No me lo hagas saber En ese momento, un par de niños de 5 años de repente salieron corriendo de la habitación Se reunieron al lado de Raditz Y chirriaron Papá se apresura a tomar las decisiones por nosotros Mamá ella los intimida Estos dos niños son la cristalización del amor entre Raditz y el no 18 Hace 5 años obtuvieron un par de cetos de dragón y fénix El niño se llama Xiao Ye La niña se llama Xiao Linger Todos tienen Saiyan células Tienen un fuerte poder de combate desde su nacimiento Y son muy traviesos Si no fuera por la fuerza de Raditz y el no 18 Es realmente un poco difícil reprimir a estos dos pequeños Tonterías Di rápidamente cómo vuelves a enojar a tu madre Cómo puede una mujer tan amable y buena como tu madre intimidarte Al escuchar que papá no toma las decisiones por ellos Los dos se enojan y no pelean El uno al otro un poco Papá, eres un hombre grande que todavía le tiene miedo a su esposa Te desprecio Xiao Ye fue atrevido y no dudó en resistirse en absoluto Xiao Linger resonó en el costado en este momento Y la leche feroz chocó ferozmente contra él Eso es todo, papá Solo le dispararás a tu madre Y yo también te menosprecio Al ver a estos dos pequeños que se volvieron contra el cielo Raditz no pudo delatar a alguien por un momento Se puso de pie directamente Tocó suavemente el cabello dorado de Xiao Linger y dijo suavemente Linier es buena, escucha a tu madre, vete a dormir rápido De lo contrario tu madre te regañará Más tarde Escuchó las palabras de Raditz Xiao Linger hizo un puchero y de mala gana regresó a la habitación En ese momento, Xiao Ye junto a él vio que la situación no era buena y rápidamente dijo Eso, papá, yo también volví a dormir De lo contrario mi madre debería volver a enojarme En un rato Raditz sonrió gentilmente y luego dijo en un tono gentil ¿Qué dormir, ven a mí y atrévete a contradecirle a tu hijo mayor Mira cómo te limpio hoy Con Raditz transmitiendo gentilmente su el amor de su padre por Xiao Ye Xiao Ye también regresó a la habitación para dormir con lágrimas en los ojos Y Raditz vio al no Dieciocho, que había estado mirando a un lado Y se acercó lentamente ¿Qué te parece? Sigo siendo yo quien es un buen padre Tres por cinco dividido por dos los pondrá a todos a dormir El no Dieciocho miró la mirada engreída de Raditz y puso los ojos en blanco Está bien, está bien, solo que tú eres el más poderoso Ya que los niños están durmiendo, entonces nosotros también deberíamos dormir Dijo Raditz Raditz abrazó al no Dieciocho en sus brazos y de repente dijo con ingenio Xiao Xin, hoy vi un lugar embarrado afuera que es bastante bueno Sé que te debe gustar, sales a jugar una noche y vuelves mañana por la mañana ¿Lo escuchaste? Esto es una orden Luego sus ojos continuaron mirando afectuosamente al no Dieciocho, y dijo Ahora que nadie nos molesta, podemos hacer lo que queramos Luego besó los labios rojos del no Dieciocho y la llegó de regreso a la habitación con un plop Y la puerta se cerró Una noche sin una palabra no se dijo nada de la noche a la mañana y todo siguió sin decirse Los primeros rayos de sol de la mañana brillaron a través de las cortinas sobre Raditz Quien estaba en un sueño brumoso, y luego abrió los ojos aturdido, y su mano bajó del cuerpo blanco del no Dieciocho, y luego llegó Raditz Hacia la ventana, y con un suave movimiento de su mano, la cortina frente a la ventana se dispersó hacia ambos lados, y la violenta luz del sol entró a raudales por la ventana, despertando al dormido no Dieciocho De repente, el no Dieciocho entrecerró los ojos y se sentó bruscamente, no pudo evitar abrazar a Raditz por detrás, en ese momento el no Dieciocho todavía estaba confundido, su discurso era un poco confuso, sus manos seguían acariciando el pecho de Raditz y su boca decía Cariño, durmamos un rato Raditz, quien estaba excitado por el no Dieciocho, tenía muchas ganas de poner al hombre de Jade frente a él en el acto, pero lo que no estaba enojado fue su estómago en ese momento Pur gritó Después de la pelea de anoche, ahora tenía tanta hambre que su pecho estaba presionado contra su espalda De ninguna manera, tuvo que alejar el seductor cuerpo de la número dieciocho, llevarla de regreso a la cama e ir sol o al pasillo Después de que Raditz salió, llegó primero a la habitación de Xiao Yei Xiao Lingher, abrió la puerta y vio a los dos durmiendo profundamente, y su rostro no pudo evitar mostrar una sonrisa amable Al mirar a las dos pequeñas bestias divinas frente a él, Raditz sintió que este era el mejor regalo para él al venir a este mundo La razón por la que los llamaban dos pequeñas bestias divinas era porque eran muy buenos comiendo y la cantidad de comida a una edad temprana era muchas veces mayor de lo que su madre no sabía Coma más, el poder natural también es genial, especialmente Xiao Yei, ahora no tiene más de 5 años, su fuerza ha alcanzado la cima del Super Saiyan 1 Xiao Lingher está solo un paso detrás de Xiao Yei, se puede decir que ahora puedes colgar completamente a frecer Raditz decidió no dejarlos ir a la escuela, por un lado, porque eran jóvenes, por otro lado, Raditz sintió que no había ninguna necesidad Pero había experimentado la escuela y los estudiantes actuales se habían enamorado desde entonces Escuela primaria, y no quería que el pequeño espíritu puro fuera contaminado por esa gente inmunda En cuanto al estudio habitual, todo está supervisado por el 18, que es completamente competente, y salva la mitad del corazón de Raditz Y por lo general les gusta jugar con Xiao Yei además de estudiar, y Raditz no se negó a tomarlo como su clase de educación física Que es una de las razones por las que su fuerza puede llegar al punto donde está hoy Raditz también es feliz, y en su tiempo libre lleva a las dos pequeñas bestias míticas a jugar bien Tratando de darles una infancia feliz y no dejar que se coman la amargura de su infancia Raditz caminó hacia la mesa del comedor para prepararse un abundante desayuno Justo cuando estaba a punto de disfrutarlo, de repente un tipo de rostro gris apareció frente a él, todo el cuerpo estaba sucio de barro, Raditz no pudo evitarlo directamente Estalló en una mala boca Mentira, ¿qué es el demonio? Informa el nombre En ese momento, el villano se inclinó y dijo en un tono muy respetuoso El maestro soy yo, Xiao Yin Raditz también lo soltó Corazón después de ver la apariencia de la persona, y luego se rió a carcajadas y preguntó Oh, ¿realmente es Xiao Yin, cómo te volviste así? El barro se convirtió en esencia anoche y me enamoré de ti a primera vista No puedes retenerlo y simplemente dejarlo Al escuchar las palabras de Raditz, Xiao Yin no estuvo de acuerdo, como el primer hombre en el universo, respondió con calma Maestro, jugué con barro toda la noche por orden tuya y regresé En la madrugada Raditz Punto 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 Al mismo tiempo, en la casa de Goku en Bun Mountain, Kiki miró al lobo devorando al padre y al hijo sin importar la imagen, aunque su rostro no lo expresaba, pero su corazón estaba feliz, después de todo, es una bendición poder comer Y ella está acostumbrada de Goku desde hace mucho tiempo, sabe desde que era niña que él es un súper entusiasta y está feliz de que la familia pueda sentarse y comer juntos ordenadamente, después de todo, Goku siempre no puede ver a nadie durante tres años Días, por lo que ya está satisfecho Gohan, ¿recuerdas lo que dijiste anoche? Kiki dejó el cuenco y los palillos en la mano, miró a Son Gohan y lo interrumpió, que estaba sacando comida Ajá, recuerda Son Gohan tragó la comida que tenía en la boca con fuerza y luego respondió, girándose para mirar a Goku nuevamente Papá, ¿no dijiste que querías pedirles a todos que participarán juntos, así que cuando planeas? Decirle a todo el mundo Casi lo olvido al escuchar las palabras de Gohan Son Goku golpeó dos veces su pecho, tiró la comida atrapada en su garganta hacia su estómago, eructó y luego no saludó a todos, usó directamente la teletransportación para irse presa del pánico Oye, ¿cómo dice papá que te vayas? Vete sin saludar Sí hermano, papá tiene algo importante de vez en cuando y se va antes de que termine la comida Kiki notó la partida de Goku y su cara se puso un poco mal Pero no había manera, quien se permitió elegir un marido así suspiró impotente Por otro lado, Xiao Jin, que estaba completamente sucio, estaba a punto de disfrutar de la comida que había preparado, cuando de repente un hombre de más de doscientas libras apareció frente a él sentado en su comida, y su mesa de comedor estaba se partió por la mitad y la comida quedó esparcida por todo el suelo Raditz calmó su estado de ánimo y meditó en su corazón El mundo es tan hermoso, pero estoy tan irritable que esto no es bueno Pero cuando vio que el rey mono frente a él en realidad sonrió tontamente y se hizo una seña a sí mismo, y por cierto, el filete debajo de su trasero fue metido directamente en su boca, Raditz no pudo soportarlo más y agofeteó a San Wukong Directamente y salió volando, la mano de Raditz no era liviana ni pesada, pero fue suficiente para que San Wukong mantuviera al tipo con dolor por un tiempo, mirándolo dejar un rastro humanoide en la puerta, y luego cayó al agua del mar a decenas de metros Lejos, el estado de ánimo de Raditz en este momento era mucho mejor En solo una fracción de segundo, Raditz ya había salido de la casa y llegó a la playa a decenas de metros de distancia, viendo la cabeza de San Wukong salir de su sueño y un cangrejo en su cabello, y preguntó Kakaroto, ¿qué están haciendo ustedes? En mi casa sin motivo, y me molestan para disfrutar de la comida, y de vez en cuando debo una paliza San Wukong también salió del mar en ese momento y dijo insatisfecho No es solo una comida Ya que al principio es tan pesado, si golpea a otras personas, se estima que pueden morir Tú no puedes morir con la piel dura, no digas tonterías, ¿qué haces fuera de aquí? No digas tonterías, ¿qué quieres hacer aquí? San Wukong de repente mostró una sonrisa malvada en su rostro en este momento, se inclinó hacia el lado de Raditz, se frotó las manos, Raditz lo empujó con disgusto Y dijo, si quieres decir algo, di rápidamente, mantente alejado de mí, no digas que puedo irme San Wukong vio la postura de Raditz de irse y rápidamente dio un paso adelante para agarrarlo y dijo, hermano, no te preocupes Sobre irme, vine aquí hoy para decirte algo importante, ¿conoces la primera conferencia de artes marciales del mundo? Raditz quedó desconcertado después de escuchar esto, no sé qué agua mala tenía Kakaroto en su estómago, y luego continuó ¿En la primera conferencia de artes marciales del mundo? Un poco impresionado, ¿no es la celebrada por Shan Wukong? San Wukong se rió y dijo, por supuesto que no, la primera conferencia de artes marciales del mundo es una especie de competencia preparada para artistas marciales de la Tierra Una vez que se celebra cada tres años, yo, el abuelo y Tianjin Fan ganamos el campeonato Gohan dijo que la conferencia se llevará a cabo nuevamente en un mes, así que Raditz hizo una seña para interrumpir las tonterías de San Wukong Y luego murmuró, ¿entonces quieres que yo? ¿Participas en esta competencia? Así es, eso es lo que quiero decir, ¿no te sientes particularmente emocionado? San Wukong se rió alegremente No estoy interesado, puedes jugar solo ¿Por qué no participas, no? ¿No crees que es muy interesante jugar trucos con los maestros? ¿Es realmente interesante jugar con los maestros, pero crees que alguien en este tipo de competencia vale la pena intentarlo? Raditz vio la apariencia implacable de San Wukong y preguntó ¿Por qué de repente quieres participar en una competencia tan aburrida? Es mejor dormir en casa abrazando a tu esposa Por supuesto, el propósito de mi participación es competir contigo En los últimos años, mi fuerza de cultivo del señor rey de los el rey no puede describirse como un avance a pasos agigantados Incluso más fuerte de lo que eras al principio San Wukong de repente mostró una mirada confiada, haciendo reír a Raditz ¿Oh? ¿Entonces crees que estoy calificado para desafiarme? Bueno, entonces te lo prometo, te haré saber cómo se llama, un hermano menor siempre será un hermano menor Al ver que Raditz estuvo de acuerdo, San Wukong exhaló un largo suspiro Aunque el proceso fue un poco tortuoso, pero el resultado aún fue muy bueno Las comisuras de su boca apenas mostraron una sonrisa, miró a Raditz y dijo Entonces está decidido, recuerda participar en el concurso en un mes Dijo que Goku salió de la isla de Raditz y llegó a la casa de Bulma Vegeta no dudó en aceptar que San Wukong participara en la primera conferencia de artes marciales del mundo Después de escuchar la noticia, claro, tiene sus propias consideraciones En primer lugar, puede probar los resultados de sus años de duro cultivo Y, en segundo lugar, durante mucho tiempo ha querido tener una buena pelea con Kakaroto y Raditz Y su fracaso en participar en la batalla de Sharu ese año siempre ha sido una parte de su corazón Un mes no es largo ni corto, pero es tiempo suficiente para que Goku visite a todos Luego, Goku visitó a sus viejos amigos uno por uno No he visitado a mi abuelo en mucho tiempo, es mejor aprovechar esta oportunidad para visitarlo Goku de repente pensó en Turdly Immortal y Clint después de enviar la invitación a todos Por lo que usó la teletransportación para llegar a Turdly Immortal House Turdly Immortal House es un lugar maravilloso, Goku casi se siente muy cordial cada vez que viene Caminando hacia la playa, vi una tortuga milenaria tirada inerte en el suelo recibiendo la luz del sol Con los ojos ligeramente entrecerrados, disfrutando de tomar el sol La brisa del mar llegaba suavemente y las olas seguían rompiendo en la playa y, al cabo de un rato, volvían a retroceder Dentro de la casa del hada tortuga, vi que vestía un par de pantalones grandes de flores, sus ojos estaban casi pegados al televisor Y seguía a la belleza del bikini en el televisor haciendo gimnasia de culturismo 1234, 2234, 3234, 4234, nuevamente por la vieja falta de respeto El viejo Dan Bizwang describió que la tortuga inmortal en este momento es la más apropiada Oye, el abuelo tortuga no te ha visto en mucho tiempo Al escuchar que alguien se acercaba, los ojos de la tortuga inmortal abandonaron la pantalla de mala gana y miraron Resultó ser Goku, ha pasado mucho tiempo, ¿cómo es que yo? De repente tengo tiempo de venir a la casa de mi viejo El abuelo es así, escuché que la primera conferencia de artes marciales del mundo se llevará a cabo en algún momento Así que vine especialmente para decirles a ti y a Clint hoy, por cierto, ¿a dónde fue Clint? Luego de escuchar las palabras de Goku, la tortuga inmortal también cayó en la nostalgia del pasado Es realmente nostálgico, no esperaba que se volviera a realizar la conferencia de artes marciales Así que cuando llegue el momento, iré a animarte En Clint, se estima que volverá pronto Justo después de que el hombre hada tortuga terminó de hablar Se abrió la puerta de la casa de las hadas tortuga Vi a Clint sosteniendo la mano de una hermosa niña y entré Y antes de que Goku pudiera decir hola Vio a la tortuga inmortal corriendo directamente hacia el lado de la niña Tomó la mano de la otra parte y dijo Clint, ¿realmente conoces a la maestra? Preséntame rápidamente a esta hermosa niña Al ver la apariencia inmutable de la tortuga inmortal Clint y San Wukong se quedaron sin palabras por un momento La niña inconscientemente se liberó de la tortuga inmortal y se escondió detrás de Clint Y luego Clint tocó su brillante cabeza calva Y dijo Goku, ¿por qué viniste de repente? Déjame presentarte, esta es mi novia Maran Tenemos hemos estado saliendo por mucho tiempo Decidimos casarnos recientemente Así que ella quería que la llevara al lugar donde vivo para echar un vistazo Goku se sorprendió cuando escuchó esto Y luego se rió alegremente Y luego saludó a Maran, diciendo Felicitaciones, Clint, hola, mi nombre es San Wukong Hola La otra parte también respondió cortésmente Y luego la tortuga inmortal propuso invitar a Maran a quedarse aquí a cenar Pero Maran tuvo que decir que lo haría Cocinar personalmente y entretener a los maestros y amigos de Clint Por lo que la tortuga inmortal continuó cuidando su televisor Mientras Clint y Goku llegaban a la playa Felicitaciones a Clint No esperaba que te casaras Goku bendijo a Clint con sinceridad Y Clint también sabía que Goku, este tipo, no podía hablar No pensaba mucho y se rió torpemente dos veces Goku, chico Es cierto, Gohan ya ha peleado así Yo también debería casarme Por cierto, ¿por qué viniste de repente hoy? ¿Pasa algo? Bueno, de hecho hay algunas cosas Gohan dijo que la primera conferencia de artes marciales del mundo Se llevará a cabo nuevamente en un tiempo He decidido participar ¿Quieres unirte a una? Jaja, todos ustedes participaron Entonces no importa si voy o no No puedo ganar de todos modos Creo que todavía no participo Clint sacudió la cabeza impotente después de escuchar esto Y rechazó la invitación de Goku Al escuchar que Goku quería invitarse a participar en la primera conferencia de artes marciales del mundo Clint sacudió la cabeza con impotencia y se negó Goku, Gohan, padre e hijo van a participar Sin mencionar a Raditz y Vegeta Fueron allí para no encontrarlos Abusó en absoluto Y luego Clint bajó la cabeza y sintió un poco de mal gusto en su corazón Y luego miró a Wukong con una cara firme y dijo Goku, ¿recuerdas? Nos conocimos aquí cuando éramos jóvenes En ese momento En ese momento Vinimos a la casa inmortal Tortuga para aprender artes marciales Y adoramos juntos bajo la puerta del maestro Wutian Crecimos y practicamos juntos Y ese momento fue el más feliz de mi vida Al escuchar las palabras de Clint Goku también cayó en recuerdos de la infancia Y su rostro inconscientemente mostró una sonrisa Por supuesto, lo recuerdo Ese momento también fue mi momento más feliz Pero parece que no puedo volver atrás Los ojos de Clint ya estaban rosados en este momento Y suspiró Sí, no puedo regresar Goku Planeo retirarme por completo del mundo de las artes marciales Y ya no practicaré artes marciales Las palabras de Clint hicieron que Goku aturdido Aunque sabía que Clint ya no practicaba tan duro como antes Pero nunca había dicho esta frase con tanta firmeza Y no pudo evitar preguntar ¿Por qué? Goku, lo acabas de ver Esa es mi novia Maran Llevamos casi 10 años juntos La amo mucho y ella me ama mucho Pero su familia sabe que soy un artista marcial Piensan que esto no es un negocio Solo me dejan dejar de aprender artes marciales Y encuentro un trabajo estable Estoy dispuesto a casarme con Maran Después de escuchar las palabras de Clint Goku también se sintió un poco incómodo en su corazón Clint es un amigo muy importante para él En su corazón el estado de Clint es ni siquiera menor que el de Kitty Ahora escuchando las palabras de Clint Aunque un poco nervioso Pero también todas son claras Pensando en abrir la boca para persuadir Ja ja, no no importa Clint Escuché a Gohan decir que alguien patrocinó esta conferencia de artes marciales con fondos fuertes El premio del ganador es muchas veces mayor que el anterior Son 10 millones de yuanes Incluso el segundo lugar tiene 5 millones de yuanes Mientras puedas obtener el bono Tal vez la familia de Maran no abandone tus artes marciales Y es posible que estén dispuestos a casarla contigo Bueno, gracias Goku Pero lo he descubierto, quiero conseguir el primero a menos que sean algunos de ustedes los que me den todas las cosas No es lo que quiero Entonces, Clint miró a Maran que estaba cocinando en la cocina Y luego miró a Goku No podía soportar entristecer a Maran Dudó y dijo Goku, lo pensé por un momento Será mejor que participe en esta conferencia de artes marciales Una vez participamos juntos en la primera conferencia de artes marciales del mundo por primera vez Y después de eso, trabajamos duro para practicar todo para esto Así que planeo participar una última vez para poner fin a mi carrera en las artes marciales Escuché la decisión de Clint Expresión Goku ya había entendido su decisión Y su rostro también mostraba una expresión feliz por él Y dijo con una sonrisa Está bien, así lo decidí Cuando termine la competencia, asistiremos juntos a tu boda No hay problema, en esa vez, debemos tomar un buen trago Cariño, señor Goku, ¿de qué está hablando? La comida está lista, vamos a comerla Al escuchar la voz de Maran, Clint también le devolvió una mirada amorosa a la otra parte Y luego caminó En la casa Kamesen con Goku El tiempo pasó imperceptiblemente Y las personas que no habían sido vistas durante mucho tiempo ese día Se reunieron nuevamente para participar en la primera conferencia de artes marciales del mundo Raditz y el no Dieciocho tomaron las manos de Xiaoye y Xiaolingher Y Xiaohin también siguió de cerca a Raditz La familia vestía exactamente la misma ropa Para nada como si vinieran a participar en la competencia Más bien como si vinieran a viajar Hermano, estás aquí, no puedo esperar para pelear contigo Más después de ver a Raditz, San Wukong tomó la iniciativa y se dijo a sí mismo San Gohan y San Wutian también lo siguieron de cerca Gohan vio a Raditz y al niño al lado No Dieciocho, saludó y preguntó Tío, mucho tiempo sin verte, ¿son tus hijos? Raditz miró a San Wukong y le dijo a San Gohan Si, Gohan no lo ha visto en mucho tiempo, ellos somos yo y el niño del no Dieciocho, el niño se llama Xiaoye, y la niña se llama Xiaolingher Luego miró al lindo niño al lado de Gohan, muy similar a la mirada de Goku Raditz también saludó cálidamente Tú eres Goten, esto debería ser la primera vez que nos veamos San Wutian asintió, sabía desde hacía mucho tiempo que tenía un tío muy poderoso Pero nunca lo había visto, y lo saludó cortésmente Tío, hola En este momento, Wukong también notó a Xiaoye y Xiaolingher Xiaoye es muy similar a Raditz y Xiaolingher Es más como la número dieciocho, solo tiene cinco años, se ve particularmente linda Je, hermano no esperaba que tuvieras hijos, no te vi la última vez Hola, mi nombre es San Wukong, es tu tío Xiaoye y Xiaolingher miraron a Raditz y al no Dieciocho, los vieron asentir, también entendieron y saludaron a todos cortésmente Hola tío Goku, buen hermano Gohan, hermano Goten Así como Raditz y hijo Goku estaba hablando HMPH, Kakaroto, Raditz no esperaba que vinieras tan temprano Espera el juego de hoy, definitivamente te ganaré Quiero que sepas que la Ozi Vegeta es el primero en el mundo Vegeta parecía emocionado cuando vio a Raditz y San Wukong Y les dijo fríamente a los dos Al ver la llegada de Vegeta, Bulma y los demás Goku y Raditz ignoraron a Vegeta Porque a sus ojos él siempre será el fondo de la existencia adulta de los Saiyajin En cambio, saludó a los demás con entusiasmo y todos también intercambiaron algunas bromas Tais, mucho tiempo sin verte Tais, que había estado en silencio a un lado, escuchó a Raditz saludarse a sí misma y no pudo evitar estirarse, mirando al hombre familiar frente a ella, pero sosteniendo la mano de otra hermosa chica Su corazón era muy desagradable, pero aún así tartamudeó y respondió Tú, hola, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, no esperaba que estuvieras casada y tuvieras hijos Bulma miró a su hermana extrañamente Con expresión, la atmósfera estuvo un poco avergonzada por un tiempo Y de repente vio una figura extraña con un cuerpo dorado al lado de Raditz, así que pensó en cambiar de tema y dijo ¿Es este tu amigo detrás de Raditz? En este momento, Xiaohin escuchó que alguien se llamaba a sí mismo y también se levantó emocionado Finalmente, alguien se ha fijado en mí al escuchar las palabras de Bulma Todos los ojos se posaron en el cuerpo de Xiaohin en este momento, mirando a esta persona familiar y extraña frente a ellos Todos se sorprendieron ¿Xallu, por qué estás aquí? Sanwukong y Sangoan estaban listos para pelear en esto Tiempo, listo para transformarse y derribarlo en cualquier momento Pero la otra parte siguió detrás de Raditz, por lo que todos todavía dudaron Él no es Xiaohin, puedes tratarlo como mi sirviente Ahora se llama Xiaohin después de escuchar la explicación de Raditz Sanwukong y los demás lentamente se volvieron receptivos Después de todo, apenas sintieron el más mínimo aliento del otro En ese momento, el pequeño Trunks de repente llegó al lado de Goten Le tocó la espalda con el dedo y vio a Goku tendarse la vuelta, preguntó Trunks ¿Goten, sabes de qué están hablando? Al ver a Goten negar con la cabeza, Trunks también se puso pensativo Mirando de arriba abajo a este pequeño oro frente a él ¿Por qué podía poner a todos tan nerviosos, incluso a su orgulloso padre? Junto a Xiaohin, vio a un hombre que se parecía mucho a Sanwukong Puso su boca en la oreja de Wutian y susurró Debería ser la madre, dijeron Raditz Escuché que parece ser muy poderoso, más poderoso que su padre No sé si es verdad Wutian asintió seriamente después de escuchar esto y dijo Papá y hermano lo dijeron, entonces debe ser muy poderoso Tengo muchas ganas de probarlo con él cuando tenga la oportunidad ¿Oye, quién es esa linda chica de Goten? Esto es demasiado lindo Trunks miró cuidadosamente a Raditz y de repente vio al pequeño linger que sostenía en su mano La carita rosada y gorda del bebé, un par de grandes ojos llorosos y el mismo cabello dorado que el 18 Sus mejillas inconscientemente se pusieron rojas Agarró el brazo de Goten y le preguntó Trunks, me rascaste, esa parece ser la hija del tío Raditz ¿Cómo se llama Xiaolinger? Gokuten le dijo todo lo que sabía con sinceridad Oye, ese chico de cabello azul, ¿qué has estado mirando a mi hermana? ¿Quieres que te golpeen? En este momento, Xiaoye también encontró algunos pequeños movimientos de Trunks y San Wutian Y de hecho se atrevió a pensar en la idea de su hermana Fue demasiado, y abrió directamente su boca hacia Trunks ¿Quién eres, este chico peludo se llama? ¿Sabes quién soy? Si conoces mi fuerza, tendrás miedo de orinarme en los pantalones Trunks, como el mundo El príncipe más rico, tiene la sangre real del Saiyajin y ha sido grabado con orgullo en un hueso joven Naturalmente no puede soportar que otros lo subestimen E inmediatamente respondió que los dos niños no permitieron que nadie peleara juntos de inmediato Tú, chico peludo, ¿en realidad se atreve a provocarnos? Xiaohin lo muerde por mí Y Xiaohin a un lado vio que Raditz no tenía la intención de permitirse hacerlo Y se quedó allí inmóvil Si Raditz no estaba presente, ¿quién se atrevió a intimidar a Xiaohin? Ahí a Xiaohin no le importaba si era un adulto o un niño Dijo que lo haría, y si decía que movería la boca, no se sentiría intimidado en absoluto Trunks los vio a los dos intimidándose juntos y llevó a Goten al campo de batalla Y Trunks compró al ingenuo Gohan con un juguete sobrante Y así, la batalla entre los cuatro estaba a punto de estallar HMPH, Raditz vio que tu hijo y el mío necesitan una competencia Tal vez hoy te deje ver que el hijo de mi Vegeta debe ser más fuerte que el tuyo Vegeta vio a varios niños a su alrededor peleando No solo no se detuvo sino que se intensificó para instarlos Tener una pelea real, pero no es de extrañar Vegeta vino así cuando era un niño Los Saiyajin nunca impiden que otros peleen ¿Lo es? Entonces esperaré y veré Raditz vio la apariencia orgullosa de Vegeta Y no pudo evitar murmurar Estas son personas que han muerto varias veces ¿Cómo no se puede cambiar este problema? En su impresión, Trunks ahora parece para poder convertirse en un Super Saiyan Pero aún así, es imposible ser el oponente de Xiao Yi Después de todo, el talento de este pequeño está incluso un poco celoso de sí mismo Solo deja que Xiao Yin juegue con él todos los días La fuerza ha alcanzado el máximo poder de Super One Si cultiva los ocho clásicos, puede ser fuerte hasta qué punto no se atreve a imaginar Sin embargo, a pesar de esto, Raditz no obligó a Xiao Yi a cultivarse Por un lado, porque cuando era aún era demasiado joven y su cuerpo había crecido oficialmente No podía afectar su desarrollo debido al cultivo excesivo Y ahora sospechaba seriamente que Vegeta no era alto porque usó demasiada fuerza cuando era niño Por otro lado, siente que su fuerza actual es lo suficientemente fuerte como para protegerlo por el resto de su vida Y tiene subordinados leales como Xiao Yin que pueden crecer indefinidamente No hay necesidad de obligarlo a hacer lo que no quiere hacer Raditz espera que su vida puede ser feliz y sin preocupaciones Pueden hacer lo que quieran, pero no quieren hacer lo que no quieren Y nadie puede obligarlos a hacer nada Oye, ¿terminaste de hablar? Si no vas a la conferencia de artes marciales para registrarte El tiempo de inscripción se cerrará Bike, que había estado en silencio a un lado, de repente les recordó a todos en ese momento Y en ese momento todos también dejaron de hablar y caminaron hacia el lugar donde se registraron Está bien, por favor di tu nombre, lo registraré por ti En este momento, todos también vinieron al lugar de registro El personal fue muy paciente al explicar el proceso inútil a todos y preguntó Mi nombre se llama Saiyan Superman Al escuchar las palabras de Gohan, Goku se sorprendió un poco y no lo hizo No entiendo por qué Gohan no usó su propio nombre Así que abrió la boca y preguntó Oye, ¿cómo te llamas? Este es mi nuevo nombre para mí Y de vez en cuando me parece muy adecuado para mi vestimenta Y el nombre y el vestido son muy guapos Dijo Gohan mostrando su ropa verde Sacudiendo la capa roja detrás de él Y su cabeza aún estaba envuelta alrededor de una toalla blanca con una tortuga de tierra Afortunadamente cubrió su único rostro restante con gafas de sol negras De lo contrario Raditz se habría sentido avergonzado Vi que Gohan de repente tenía una conciencia muy extraña y vergonzosa Y su boca cantaba constantemente Da 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 da, soy la encarnación de la justicia Saiyan Superman Al ver la acción vergonzosa de Gohan Todos se sintieron un poco sin palabras Por un tiempo, especialmente Big no se atrevió a mirar a Sanu con los ojos en este momento Por temor a que Goku se malinterpretara a sí mismo Como si dijera Esto no lo enseñó él mismo Puede ser el talento de su hijo en algunos aspectos Raditz también se sorprendió al ver la extraña acción de San Gohan Pero no esperaba encontrarse con una escena así en la realidad Y de repente sintió que el temperamento de Frecer es realmente bueno Y que en realidad puede soportar al equipo Kinyu durante mucho tiempo ¿Pero qué? Un pequeño gran lagarto, indefenso Solo puede acariciar el hombro de San Goku Por sus ojos firmes Goku parece ser capaz de entender lo que la otra parte está diciendo Kakaroto, cúlpame por no escuchar el cambio y llevar a Gohan a Namiketsin Esto debería Todos se romperán por el vínculo clave San Wukon Atrévete a amar a tu hijo Pon todos esto para ver la obra Después de terminar la farsa de Gohan Todos comenzaron a volver a registrarse Trunks no esperó a que todos hablaran Y corrió hacia adelante emocionado Gritando fuerte mientras saltaba Mi nombre es Trunks Quiero participar en la competencia El personal miró al animado niño frente a él Mostró una sonrisa amable y dijo gentilmente Los niños menores de 15 años solo pueden participar en el departamento juvenil El rostro de Trunks mostró instantáneamente infeliz Después de escuchar esto Volviéndose hacia Wutian y quejándose Oye, Wutian Tiene menos de 15 años y no puede participar en la competencia con adultos Wutian Yish y Aoyesh y Olinger junto a él se sintieron un poco decepcionados después de escuchar esto La fuerza de cada uno de ellos no debe subestimarse Y son mucho más fuertes que algunos adultos Y ahora déjalos ir a pelear con un grupo de niños Y no están felices de pelear Inesperadamente, ahora existe este tipo de regulación Bulma por su parte también sintió que esta regulación era un poco irrazonable Después de todo, la conferencia de artes marciales en la que participaron nunca había limitado la edad antes Y ella también quería ver el escena de Trunks matando a todos los bandos Luego, todos se inscribieron uno por uno y caminaron hacia el lugar de la conferencia de artes marciales Y cuando pudo entrar al lugar de la competencia De repente un grupo de personas con cámaras lo rodearon y quisieron entrevistar a algunas personas Y de repente una mujer señaló Tomó el micrófono hacia Vic y le preguntó Este jugador, siento que tu cara no es muy buena ¿Cuál es la razón para apoyarte para participar en esta competencia? Después de escuchar esto, la cara de Vic se puso directamente verde Sus ojos de repente brillaron Y luego todas las cámaras fueron destruidas al mismo tiempo Y Raditz, que siempre había sido problemático También lanzó una mirada apreciativa a Vic en ese momento Y finalmente pudo preguntarles a estos molestos reporteros Está bien, te enviaremos aquí El frente es donde los concursantes pueden entrar Nosotros no entraremos, vamos En ese momento, Bulma, Kiki y otras personas que no participaron en la competencia También se detuvieron y comenzaron a despedirme de todos Tienes que animar bien, Goku Gohan Debes traerme el dinero del premio de vuelta Raditz, tú también tienes que animar bien Al escuchar el aliento de Tais, Raditz también le lanzó una mirada agradecida Pero de repente sintió un aún leve dolor en su brazo Solo para descubrir que el número 18 había llegado a su cuerpo en ese momento Y su mano estaba insertada ferozmente en su brazo Esposa, ¿qué estás haciendo? Tus brazos están a punto de ser pellizcados por ti ¿Qué hago? Alguien sabe en su corazón, qué relación tienes con ella Es mejor que me explique antes de esta noche Después de que el 18 dijo, resopló con frialdad y se fue Tais se sintió un poco desagradable en su corazón cuando vio esto Y fingió estar tranquila y le dijo a Raditz Es posible que tu esposa haya entendido mal Será mejor que se lo expliques claramente con él Todavía tengo algo que hacer y me voy primero Tais se fue solo sin saludar a todos Y Bulma rápidamente lo persiguió Dejando solo a Raditz, quien parecía confundido en su lugar Xiaoyi, que había estado siguiendo a Raditz También se tocó la barbilla ante esto Tiempo, y dijo en un tono muy extraño Papá, parece que tu relación con esta mujer no es ordinaria Según mi suposición, ella debe ser la confidente o exnovia de la mujer Pero conociste a mi madre y resultó ser sea emocional, empático y sin amor, ¿verdad? Raditz escuchó que su hijo adivinó 8 o 9 y no estaba lejos de 10 Y su corazón también estaba muy sorprendido Y lo golpeó en la cabeza, recompensándolo ferozmente Los adultos no me preocupan tanto los niños Tais, quien se fue por el otro lado Corrió derecho por un largo camino antes de mirar y detenerse En ese momento, sus ojos estaban directamente rojos Y no podía dejar de llorar más En ese momento Bulma también la persiguió sin aliento Y le preguntó con cierta preocupación Hermana, ¿estás bien? Al ver la llegada de Bulma Tais secó las lágrimas de la cara con la mano Sonrió forzadamente a Bulma y dijo Estoy bien, pero mis ojos están un poco en la arena Hermana, ¿por qué estás aquí? Bulma vio la mirada triste de Tais Y no pudo evitar preguntar Hermana, dime la verdad ¿Realmente te gusta Raditz? Al escuchar la pregunta de su hermana Tais se quedó en silencio ante el momento Y tardó mucho en responder No sé si me gusta, pero cuando una persona Irrumpe repentinamente en tu vida Y altera tu ritmo de vida original Como resultado, de repente aparece de nuevo Un día sin despidiéndose Dice que otras personas han aparecido en su vida Este sentimiento es realmente incómodo Bulma vio la apariencia de Tais Y la abrazó directamente Y le dijo con saña en su boca Abominable Raditz, que bastardo Se ha aprovechado de ti Como resultado, ahora dale una palmarita en el trasero Y vete, este cabrón, no debemos dejarlo ir Hoy iremos y se lo dejaremos claro Después de escuchar las palabras de Bulma Tais rápidamente lo detuvo y le dijo Hermana, tú puedes No lo culpo por esto Nunca dijo que le agrado Es solo que soy demasiado consciente de mí mismo Y ahora tiene una familia No podemos destruirla De lo contrario, sería demasiado injusto Para su esposa e hijos El temperamento es un poco malo Si es ella, debe apresurarse a preguntar Para entender No puede manejar tanto punto Pero cuando escuchó a su hermana decir esto Solo pudo apretar los dientes y decir Es realmente tacaño ese tipo Por cierto, hermana ¿Cuáles son tus planes a continuación? ¿Vas a hacerlo? Tais susurró una frase Y luego miró en la dirección en la que se fue Y ya tenía una decisión en su corazón ¿No? Te lo dije antes Conocí a un amigo del universo llamado Gark Da la casualidad de que mi reciente novela También necesita material Planeo dejar que me acompañe A viajar al universo Esto está bien Es bueno viajar y relájate Pero hermana Debes prestar atención a la seguridad No te preocupes Además No habrá ningún accidente con Gark Después de decir eso Tais estaba lista para darse la vuelta e irse Dejando solo una despedida para Bulma Cuando se giró nuevamente Los ojos húmedos reaparecieron Pero lo que era diferente era que tenía una hermosa sonrisa en su rostro Y murmuró Adiós Raditz Estoy muy feliz de verte Está bien Vámonos Después de despedirse de Kitty Bulma y los demás Goku se volvió hacia todos y dijo Luego El grupo entró al lugar de la competencia uno tras otro Wow Goten es tan animado Al mirar a los concursantes abarrotados Trunks no pudo evitar saltar emocionado Y Por cierto Llegó a su buen amigo San Wootian a visitar todos lados En ese momento Un hombre de mediana edad que vestía un traje negro Y un par de gafas de sol negras en la cara se acercó Y una barba negra en sus labios exponía directamente su edad Solo para verlo ver a San Wootian y decirle emocionado Ah Si Eres tú Hoy es realmente un buen día Puedo conocerte Realmente lo extraño Estaba deseando que vinieras a la conferencia de artes marciales Entonces el hombre de mediana edad miró el entorno circundante y confirmó que nadie Estaba escuchando a escondidas aquí Luego silenciosamente se inclinó hacia el oído de Goku y susurró Fuiste tú quien derrotó al guerrero dorado de Shalom Todavía lo sé Para ser honesto Es realmente aburrido participar en la primera conferencia de artes marciales del mundo sin ti Es como ver hooligans y el nivel es realmente demasiado bajo Pero ustedes no estropearán la arena como antes Goku miró al hombre familiar frente a él y también saludó con entusiasmo Este es el árbitro más el comentarista que conoció en la conferencia de artes marciales Pero después de escuchar las palabras de la otra parte Se rascó la sonrisa con torpeza Y dijo quien sabe Ja ja ja, pase lo que pase, mientras vengas a participar, seré muy feliz Dijo emocionado el hombre de mediana edad, de repente pensó que seguiría presidiendo Los asuntos relevantes de la conferencia, por lo que saludó a todos Y se fue, y cuando se fue, no se olvidó de darse la vuelta y decir Tus palabras definitivamente entrarán en la final, luego nos veremos en la final, esperando con ansias tu maravilloso enfrentamiento Cuando el hombre de mediana edad se fue, Clint también vio la figura del arroz y las albóndigas de Tianjin entre la multitud Y gritó mientras gritaba Arroz de Tianjin, aquí Dije porque no te vi afuera Resulta que tú y Dumpling ya entraron de antemano Tianjin Fan vio que los rostros de todos también mostraban una sonrisa perdida hace mucho tiempo y saludó a todos Ha pasado mucho tiempo desde que se vieron, originalmente no planeaba hacerlo Participar en esta conferencia de artes marciales Pero Lanky dijo que a él y al niño les gustaba verme competir, así que vine a participar Espera, niño ¿Cuándo tuviste hijos en Tianjin Rize? San Wukong escuchó a Tianjin Rize hablar sobre niños Al escuchar a Goku de repente hacer una pregunta tan vergonzosa, Clint se sintió avergonzado por él Pero al ver a Goku negar con la cabeza seriamente, Clint tuvo que inclinarse hacia su oído y explicarle El hijo de Tianjin Rize se llama Tianwen, es hijo suyo y de Lanky Esto no ha sido un secreto durante mucho tiempo, Tianjin Rize ya se lo dijo a todos hace mucho tiempo Al escuchar las palabras de Clint, Wukong miró a todos a su alrededor y luego no pudo evitar preguntar ¿Sabes todo sobre esto? Verá Gohan y Raditz Y los demás asintieron, incluso Vegeta resopló con frialdad, obviamente incluso él ya lo sabía Pero escuchó a Trunks y Goten gritar de repente en ese momento Eso, no lo sé no lo sé y Goku no le prestó atención Dos pequeños y volteó a mirar a Tianjin Rize, avergonzado y dijo Tal vez lo olvide Está bien Goku Respondió Tianjin Fan enojado, y luego le dijo a Raditz Señor Raditz, Lanky dijo que está muy agradecida contigo, si no fuera por ti, podríamos haberlo perdido en esta vida Así que ella es igual que tú Padrino padrino Al escuchar las palabras de Tianjin Rize, Raditz no pudo No puedo evitar quedar atónito, ¿qué es esta operación? Recogió a un hijo sin motivo alguno, si no estaba de acuerdo, parecía que no daba cara, pero si estaba de acuerdo, Raditz se sintió un poco descuidado Así que tuvo que responder sin acción Hablemos de este asunto después de ver al niño y al Lanky El tiempo pasó con la charla de todos y la ceremonia de apertura de la competencia comenzó oficialmente En ese momento, un hombre gordo caminó hacia el centro de un anillo con un micrófono Y todos los concursantes también se sintieron atraídos por él y rodearon el ring Ya que todos están aquí, ahora los clasificados de la primera conferencia de artes marciales del mundo Hay un total de 201 participantes en esta competencia, y solo 21 jugadores pueden ingresar a la final Luego, lo siguiente es la introducción de las reglas para que todos las vean Las eliminatorias se llevan a cabo mediante el sistema de eliminación Puedes sortear para dividir en 20 grupos, y cada 10 personas jugarán un knockout Partido En grupo 10 personas pelean en una gran pelea, y la última persona que se queda en el campo es la ganadora Y como los jugadores que participaron esta vez son 201, el que saque el número 201 puede entrar al círculo final directamente sin la competencia Está bien, se presentan las reglas, y luego leeremos los nombres y sortearemos por turnos Clean escuchó las reglas del juego, giró la cabeza para mirar a las pocas personas a su alrededor y abrió la boca Y contó Lo tenemos aquí, señor Raditz, Goku, Gohan, Vegeta, no 18, Bike, Tianjin Rize, Dumplings, los 4 de sus hijos participaron en la competencia de la división junior, Yamcha no vi lo hoy, contando para mi hay 9 personas en total Se acabó, la posibilidad de que nos juntemos sigue siendo muy alta, no seré eliminado en las eliminatorias Esto es lo mejor, déjame tener un duelo real con Kakarotatiz Vegeta resopló fríamente en este momento, no le importaba en absoluto el sistema del juego, solo quería tener una buena pelea con estos dos Saiyajin que ahora lo superaban Está bien, Clean, no olvides que todavía tenemos superpoderes de bolas de masa, solo deja que nos separe Recordó Tianjin Fan de repente a todos en este momento, y después de escuchar las palabras de Tianjin Rize, los rostros de varias personas se relajaron Y luego Vegeta de repente Habló, no esperaba que este hombrecito tuviera esta habilidad, rápidamente ponos a mi y a Raditz en el mismo grupo, pelearé con él ahora Vegeta, ¿estás tan ansioso de ser derrotado por mi? Si no puedes pasar las eliminatorias, puedes perder la cara de este príncipe Raditz, ¿qué haces bastardo? Al escuchar la burla de Raditz, la cara de Vegeta se puso muy mal, aunque tiene mucha confianza en su fuerza actual Pero no no sé si está absolutamente seguro de poder ganarlo, como dijo, si mi gran príncipe Vegeta ni siquiera puede ingresar a las eliminatorias Entonces será una pena, pero ahora las palabras han salido Dijo que el príncipe Vegeta podía confesar cualquier cosa en este momento Clean miró la atmósfera de fuerza un poco avergonzado, tragó saliva, también sabía que Vegeta debería serlo, así que quería darle un paso hacia abajo, así que habló Es mejor para nosotros usar el superpoder de las bolas de masa para separarnos, después de todo, 10 personas se estrellan y otros influyen en la pelea No es feliz, es mejor mantenerla hasta la final, para que puedas tener un buen intento al escuchar las palabras de Clean Raditz también entendí que este pequeño calvo quería darle a Vegeta un paso hacia abajo Raditz entendió que el significado de las palabras de Clean era darle un paso hacia abajo a Vegeta Para ser honesto, el Raditz actual no está interesado en Vegeta para nada, después de todo, su fuerza ni siquiera es tan buena como la de Xiaojin, ya que alcanzó el super Saiyan 4, incluso Xiaojin no puede seguir sus pasos, así que espera, esperando a que alguien que valga la pena salga, sabe que esta persona se despertará en poco tiempo No me importa, sea lo que sea, no tomé esta conferencia de artes marciales como mi propio propósito Vegeta también escuchó el significado de las palabras de Clean, aunque se mostró muy reacio, pero ahora no había otra manera, podía solo resoplo fríamente para indicar aquiescencia Está bien, en ese caso, subamos y echemos suertes En ese momento, Goku ya había esperado un poco impaciente y ya le picaban las manos Hola, Gohan, aquí al escuchar a alguien gritar el nombre de Gohan, todos también se dieron vuelta, solo para ver a una chica con cabello corto y ropa casual corriendo frente a Gohan Vidili resultó ser tú aquí, dije ¿cómo es que lo he hecho? No te encontré en mucho tiempo Gohan vio a Vidili corriendo, y su corazón latía, esta chica siempre se ha dado un sentimiento especial, y cada vez que la ve, se sentirá muy feliz, luego les presentó a todos A Vidili uno por uno 1. Goten, ya sabes, este es mi padre San Wukong, este es el tío Clean Clean también mostró una mala sonrisa en su rostro después de ver a Vidili, frotó a Gohan con su brazo y dijo Gohan, no no espero que ya hables de una novia, San Gohan instantáneamente se puso rojo cuando lo escuchó, y bloqueó la boca de Clean en pánico Tío Clean, no digas tonterías, ella es solo me compañera de clase, y está aquí para participar en la competencia de hoy Gohan luego presentó a todos uno por uno, cuando presentó a Daladich Vidili de repente lo interrumpió, conozco a este caballero, casi mato a mi padre en ese entonces Al escuchar las palabras de Vidili, Radich también recordó de repente, conoció a Satanás Una vez con el número 18 de compras, y dijo algo desagradable Fue precisamente por la apariencia de la chica que Radich lo dejó ir Oh! Resultó ser usted, la hija de Satanás Todos reaccionaron al escucharlo, resultó que era la hija de Satanás Después de todo, este hombre impresionó muy profundamente a varias personas Después de todo, no hay muchas personas en el mundo que puedan suficiente No me importa si tienes algo que discutir más tarde, ahora dame una lotería rápida En ese momento, Vegeta repentinamente interrumpió la conversación entre los dos En ese momento, entre la multitud, había dos personas de aspecto extraño hablando en susurros Los dos estaban vestidos con trajes extraños Lo extraño fue que el hombre bajo en realidad se detuvo en el aire con los pies aún en el suelo Señor el Dios Rey lo ha descubierto, esas dos personas se han mezclado en este juego Con su fuerza, definitivamente pueden destacarse en este nivel de competencia humana Y entonces nosotros podemos, estas dos personas son el Dios Rey del Reino del Este Y su subordinado Jevit, siguen al mago Buffet y a la tierra para evitar que libere al Majin Buru Que una vez perturbó el mundo divino Jevit, lo sé, las reglas de este juego ya deberían estar claras, ve y organízalas Si, señor Dios Rey del Reino, te dejaré tomar un adiós para que puedas entrar directamente a la final, para no asustarte La serpiente Al escuchar las palabras de Jevit, el Dios Rey del Reino asintió es mejor hacer esto El Dios Rey del Reino Estaba pensando en Majin Buru en este momento, y de repente descubrió que Jevit hizo un sonido extraño, por lo que preguntó ¿Qué pasó, Jevit? Señor Dios Rey del Reino, justo ahora encontré algo muy interesante cuando te ayudé a hacer trampa Al escuchar las palabras de Jevit, el Dios Rey del Reino se sintió un poco interesante Después de todo, como siervo de Dios, siempre ha sido un maestro de ojos y manos bajas, y nunca pone humanos en sus ojos Señor Rey Dios del Reino, mira hacia allá, ese extraño humano en realidad está usando superpoderes para ayudarlos a echar suertes Aunque sus superpoderes son muy débiles, en realidad me afectaron solo Ahora, dijo Jevit, señalando las bolas de masa ¡Oh! resultó que eran ellos El Dios Rey del Reino también miró a Raditz y los demás en este momento, y una extraña sonrisa no pudo evitar colgar en su rostro Señor Dios Rey del Reino, ¿los conoces? Jevit quedó atónito por lo que dijo el Dios Rey del Reino del Este, ¿cómo pudo el Dios Rey del Gran Reino conocer a un grupo de humanos? Él es Raditz y Sanwokon, he escuchado algunas de sus cosas, cuando vine a la Tierra, el Rey del Reino del Norte me dijo que si hay algo que puedas pedirles ayuda, su fuerza es muy fuerte ¿De qué le sirven los humanos? No importa lo fuerte que sea, no puede ser tu oponente Dijo Jevit con desdén Tal vez, el Dios Rey del Este suspiró en secreto, y luego le dijo a Jevit Jevit, déjalos hacer lo que quieran, tal vez seremos útiles para ellos cuando llegue la final Por otro lado, Clint juntó las manos y cerró los ojos Ojos y seguía agitando la etiqueta que tenía en la mano, y seguía murmurando en su boca Tia Jim Fan vio la apariencia ansiosa de Clint y abrió la boca para consolarlo No te preocupes, Clint, tienes que creer en las bolas de masa, no es la primera vez que hace este tipo de cosas Vidili miró a la extraña multitud y luego sacó la ropa de Gohan y le preguntó ¿De qué está hablando tu amigo? Es así, el tío Dumpling usó sus superpoderes para dividirnos en diferentes categorías de grupos Para que no todos se encontraran en las eliminatorias Al escuchar la explicación de Gohan, Vidili solo sintió que Gohan estaba diciendo tonterías Y luego abrió la etiqueta familiar en su mano ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de personas sois todos en el grupo? En ese momento, Vidili abrió la etiqueta que tenía en la mano y en ella estaba escrito el número 15 Mientras que los números de los demás eran 22, 43, 35, 76, 57, 68, 89 Los números de todos son diferentes y sus rostros inconscientemente muestran una expresión de sorpresa Realmente todos atraídos por diferentes grupos, en realidad no ha explicado, ¿cómo es posible? En ese momento, cuando terminó el sorteo, el presentador caminó hacia el ring nuevamente, puso el micrófono en su mano para sus labios y dijo en voz alta Está bien, ahora que el sorteo terminó, felicitaciones a nuestro concursante llamado Shin por sacar el número de la suerte 201 No es necesario participar en las eliminatorias para ingresar directamente a la final Hubo un alboroto en el campo, y muchas personas naturalmente no estaban convencidas por este resultado Y algunas personas incluso estallaron directamente ¿Qué pequeño fantasma tan afortunado, tacaño este tipo? Jeje, ¿y si alguien sin fuerzas entra a la final? No es más que una vergüenza Punto 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 Al escuchar los chismes de las personas que lo rodeaban, Tianjin Fan también se sintió un poco incomprensible en este momento No pude evitar abrir la boca y preguntar Las albóndigas ¿Qué pasa con las albóndigas? ¿No te guardaste esta etiqueta? Las albóndigas también están indefensas ante este resultado Realmente ha hecho todo lo posible pero no hay manera Sus ojos están vacíos Miró a Tianjin Rize Quiero hacer esto, pero esa etiqueta parece estar limitada por algo No no puedo moverlo en absoluto ¿Cómo es posible? Tu superpoder en realidad tiene un tiempo para fallar Jaja, parece que habrá algunos muchachos increíbles en esta competencia Vix sintió un poco indiferente ante este resultado, lo sabía La fuerza de todos, y sería genial si apareciera Está bien, ya que el sorteo terminó, la primera conferencia de artes marciales del mundo Separada durante mucho tiempo, comienza oficialmente, y luego los niños menores de 15 años competirán En ese momento, el anfitrión en el ring volvió a hablar y mientras sus dedos movían Los ojos de todos también miraron, y vi las dos placas colocadas junto a ellos con los números de 10 millones y 5 millones Y luego el presentador continuó El campeón de la competencia de la división juvenil es 10 millones, y luego el subcampeón son 5 millones Así que a continuación, el partido comienza oficialmente A continuación subieron al ring los 36 niños que participaron en la competencia Como todos saben, no hay clasificatorios para la división junior Las reglas son las mismas que las de adultos Rendirse caerse del campo 10 segundos hacia abajo y aún no haberse levantado Si está inconsciente, se le considera perdido Vegeta miró a los niños de abajo con una expresión desdeñosa en el rostro de todos Los terrícolas son realmente débiles y lamentables Las batallas de nuestros Saiyajin cuando éramos niños son mucho más emocionantes que éstas Su Alteza Real el Príncipe se aburre de ver, entonces estás más aburrido Al escuchar las palabras de Vegeta, Raditz inconscientemente salió De todos modos, a veces no sé por qué le gusta tanto burlarse de Vegeta Y me siento feliz desde el fondo de mi corazón cuando lo veo enojado HMPH, Raditz, realmente no crees que voy a ver este tipo de juego aburrido Ciertamente estoy aquí para ver a Trunks vencer a tu hijo ¿Estás tan seguro de que puede derrotar a Xiaoye, aunque lo estará? Mi aprendiz cuando crezca, pero después de todo, no le he enseñado Solo el método de combate del Príncipe no puede vencer al enemigo O al escuchar que Raditz, una puta, se atrevió a reírse de sí mismo La cara de Vegeta se convirtió directamente en un zig zag HMPH, Raditz, no estés orgulloso, te digo la verdad Trunks ahora puede convertirse en un Super Saiyan No olvides que a esta edad estás muy atrás Es realmente poderoso, de hecho puedes convertirte en un Super Saiyan a una edad tan joven Al escuchar los elogios de Raditz, Vegeta también mostró una expresión engreída en su rostro Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, sintiendo que finalmente se había levantado Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó a Raditz continuar hablando Parece que Nuestra Alteza Real ya ostenta el título del último Super Saiyajin de la historia Tu Vegeta quedó atónito de ira cuando escuchó las palabras de Raditz, y vomitó sangre en el acto y dijo Incomparablemente Raditz, bastardo es demasiado Al ver a Vegeta aturdido así, incluso Sangoku y Sanguan y otros en el lado no pudieron evitar reír Ja 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 Fuera del campo, este partido ganó nizque, luego el noveno juego Trunks de 8 años contra Night Player de 5 años A medida que el juego continuaba, el partido de la División Junior había llegado al noveno juego En ese momento el presentador anunció la batalla entre Trunks y Little Night Y los ojos de todos se centraron en Miren, son Trunks y Little Night Dijo Clint emocionado mientras señalaba a la audiencia El combate entre ellos dos será muy emocionante HMPH, finalmente espera este combate, Raditz, solo espera y verás, Trunks definitivamente ganará Vegeta El rostro estaba lleno de confianza en este momento, mirando al indiferente Raditz a un lado Solo sentía que la otra parte fingía estar tranquila, tenía absoluta confianza oculta en su propia fuerza Porque esto era lo que veía con la suya Ojos en la sala de cultivo de gravedad, y ya podía cambiar su voz a la edad de 8 años Su Alteza Real el Príncipe no debería tener demasiada confianza Primero, después de todo, los resultados del partido aún no han salido En el campo, Trunks y Xiaoye escuchó al anfitrión decir sus nombres, y los dos también entraron al ring uno al lado del otro, Trunks miró a Xiaoye junto a él, con un rastro de desdén en sus ojos, y extendió sus manos hacia Xiaoye con desprecio Oye, chico, por el bien de la cara que nuestro padre conoce, mostraré misericordia a tus subordinados Xiaoye estaba muy preocupado por su burla y dijo con frialdad Entonces tú también necesitas tener esa habilidad, te dejaré ya conoces la brecha entre nosotros Vamos Trunks, mamá está aquí Nochecita, tú también tienes que animar En ese momento, Bulma y el número 18 estaban sentados en la audiencia, desgarrando sus gargantas vigorosamente para animar a sus hijos Que todos esperen mucho tiempo, entonces la novena competencia de la división junior de la primera conferencia de artes marciales del mundo comenzará oficialmente ahora Tienes que tener cuidado, no mostraré piedad En ese momento, Trunks estaba listo para pelear, pero la otra parte enojada en realidad cerró los ojos directamente y puso sus manos detrás de su espalda Odio, en realidad se atreve a subestimarme ¿Cómo pudo Trunks soportar este nivel de desprecio? Corrió directamente hacia el frente de Xiaoye a una velocidad muy rápida Y luego constantemente agitaba su puño con una restricción que no podía ser vista a simple vista Al ver el ataque de Trunks como la velocidad del viento, los ojos originalmente cerrados de Xiaoye no pudieron evitar entrecerrarse Aunque ambos lados ahora están en un estado tentativo, pero es posible que Xiaoye no pueda atrapar todos los ataques de Trunks sin usar su manos Después de todo, en esta situación normal, aunque la efectividad de combate de Xiaoye es más fuerte que la de Trunks, no será muy diferente Con la onda de Qigong de Trunks emitida, Xiaoye rápidamente usó su brazo joven para bloquear y para atrapar a Trunks Ataque bajo el descuido de Xiaoye, se retiró directamente a varios metros de distancia, y sus pies también dejaron dos marcas negras en el suelo Oye chico, ¿no estuviste muy bien ahora? No será así, Trunks vio la figura de Xiaoye que se había estado retirando Y su corazón también fue escupido por la ira maligna que la otra parte menospreciaba, y no pudo evitar reírse en broma Yo no esperaba que tuvieras algunas habilidades, pero te subestimé antes Los ojos fríos de Xiaoye ahora tienen un rastro de emoción, desde la niñez hasta la edad adulta Su oponente es su padre o Xiaohin, estas dos personas poderosas se hacen incomparables, y no hay forma de permitirse luchar felizmente Aunque la fuerza de Xiaolinger puede, pero ella es su propia hermana, es reacia a hacerlo Ahora mira a los ojos de Trunks como si estuviera viendo una nueva presa, y solo quiere vencer a la otra parte ferozmente El ataque de ahora es realmente bueno, pero aún es temprano para ganarme, y ahora el combate realmente comienza En ese momento, San Wukong, que ahora estaba en la distancia del ring, vio el combate entre los dos, y no pude evitar elogiar No esperaba que la batalla entre estos dos pequeños fuera bastante emocionante HMPH, Raditz, ¿lo viste? Tu hijo no es el oponente de mi hijo en absoluto Para las palabras de San Wukong, a Vegeta no le importaba, solo quiere encontrar una oportunidad para tener buen temperamento Raditz ahora, déjalo un poco No es fácil meterse con mi príncipe Vegeta Raditz no prestó atención a las palabras de Vegeta, pero sus ojos no se movieron En absoluto para mirar a Xiaoye, y sus cejas se arrogaron inconscientemente Como no descubrí que Xiaoye en realidad tenía un problema tan descuidado antes, pero tengo que corregirlo bien De lo contrario definitivamente sufriré una gran pérdida en el futuro Con el breve enfrentamiento entre los dos, la maravillosa escena de la pelea encendió directamente a la audiencia al instante En ese momento, el árbitro en el ring tampoco pudo evitar dar una explicación No esperaba que estos dos niños fueran tan poderoso Es realmente una batalla maravillosa entre dragones y tigres Y luego habrá dos pequeños luchadores para continuar luchando En el ring, cuando comenzó la orden del árbitro, Trunks y Xiaoye se pelearon nuevamente Pero esta vez Xiaoye ya no fue descuidado Los dos usaron todas sus fuerzas en un instante, y la batalla inextricable entre los dos continuó Con el tiempo, Trunks, que era un poco más débil, gradualmente cayó en la desventaja En este momento, Raditz vio la batalla actual y se encargó de ella en silencio Viendo que el chico de Xiaoye se había dado cuenta de su juicio equivocado y había usado toda su fuerza Por lo que Xiaoye no tendría problemas para ganar este juego Justo cuando todos pensaban que Trunks iba a perder el juego De repente estallaron y el aura aterradora emanó de adentro hacia afuera Y cuando la luz dorada alrededor de su cuerpo se disitó, Trunks, quien se convirtió en un Super Saiyan Apareció frente a él Los ojos de Xiaoye Vaya, ¿admites la derrota? Ahora que me he convertido en un Super Saiyan, no puedes ser mi oponente ¿Oh, sí? Sin esperar a que Trunks terminara de hablar, Xiaoye de repente gritó Y con la luz dorada alrededor de su cuerpo, adquirió la misma apariencia que Trunks, Super Saiyan ¿Qué? Tú también puedes transformarte Los ojos de Trunks se abrieron, mirando la noche frente a él con incredulidad No podía creer que la otra parte fuera realmente linda y se convirtiera en un Super Saiyajin Pensó que había ganado esto Juego Con el cambio de voces de Trunks y Xiaoye, muchos espectadores en la audiencia reconocieron las identidades de los dos Veamos si estos dos pequeños quieren derrotar al guerrero dorado que desapareció después de Xiaoye Es imposible, son demasiado jóvenes Incluso el niño mayor acaba de nacer durante el período Xiaoye Al ver que Trunks y Xiaoye se convirtieron en Super Saiyan, Sanu con grito sorprendido Es tan poderoso que no esperaba que estos dos pequeños se convirtieran en Super Saiyan Yo piensa en lo mucho que sufrimos para dar este paso en aquel entonces No esperaba que estos dos pequeños se cruzaran tan fácilmente En el ring, en este momento, Trunks y Xiaoye estaban usando ondas de Qigong para pelear Mientras la luz se disitó, vi a Xiaoye sosteniendo su pecho con sus manos, sin ningún movimiento Solo mirando en silencio al Trunks opuesto Y Trunks ya estaba cansado y jadeando en ese momento Y luego, mirando el estado ileso de la otra parte Incluso la atmósfera no respiraba, y no pudo evitar preguntarse en su corazón ¿Por qué esto, obviamente, en condiciones normales? Todavía puede pelear con él, pero después de convertirse en Super Saiyan, su fuerza es mucho peor Al ver la aparición de Trunks en la arena, Vegeta no habló, solo resopló fríamente a Raditz y se fue Sabía que ya no tenía sentido seguir jugando a este juego Es tan poderoso, no esperaba que toda mi vida de cultivo fuera fácilmente superada por algunos niños Los Saiyajin son realmente extraordinarios Siahin Fan miró el anillo en este momento Trunks y Xiaoye se sorprendieron al cerrar la boca Han estado practicando artes marciales toda su vida Antes de eso, su talento en artes marciales ya puede ser el mejor entre los terrícolas Pero después de buscarte para conocer a Sanuukong y Latili, todo esto ha cambiado Si, parece que el camino de las artes marciales realmente no es adecuado para mi para seguir descendiendo Y el talento es realmente demasiado importante Clint también estuvo de acuerdo en este momento Vi que escuchó las palabras negativas de los dos E incluso sintió un poco de conmoción en su corazón Y luego rápidamente negó con la cabeza Él es un superamiki y este grupo de terrícolas comunes y corrientes son diferentes Yo no abandonará el cultivo Al mirar a los dos pequeños en la competencia de Taichung Tiahin Fan se sintió un poco indescriptible en su corazón Incluso sus tres ojos no pudieron capturar los movimientos de los dos Y por otro lado, Raditz, Sanuukong y otros en el de hecho Los lados estaban mirando con dereite Y de vez en cuando todavía podían tener algunas expectativas sobre sus movimientos Y no pudieron evitar suspirar Todos, planeó abandonar esta competencia de la Conferencia de Artes Marciales